La gente está comentando sobre esta película, ¿quiénes la van a ver? La gente está comentando. Está bastante buena. Así que en los comentarios pónganos si ustedes están felices por este nuevo Minecraft, que va a llegar este nuevo spin-off de Minecraft. Ok, ahora tenemos un pachinko de... El Dune de Joderón. De Silent Hill. Tenemos un pachinko. Silent Hill es un pachinko. El Street Fighter 2 viene en la colección de Street Fighters. Y también en la... Digo, en esta colección de Fighting Games. Y también viene en la arcade colección. Nos faltan al respeto porque creo que Resident Evil 4 es de los juegos favoritos de todos de Resident Evil. Sonic, Sonic es azul caca. Y entonces, ¿quién era azul bonito? Mega Man. Ah, claro. Mega Man. Mega Man, sí. Y la playa del link de Zelda B2. A ver, es azul, eh. Qué osadía. Y ahorita que está el hecho de que vamos a tener un link, este, el de Bredo 2, que viene como griego. Ah, sí. Viene brandeado de yogur oicos. Yogur griego. Yogur griego. Que no lo consuman tanto, amigos, porque se supone que da, este, cáncer. Ya estamos grabando, by the way. ¿Neta? Ah, ya estamos grabando. Uh, a pedido iba a ir por un café, pero está bien. Ve, 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 ve. Ve y te esperamos. Te esperamos. Esto no empieza hasta que sea el realista. O sea, ya empezó, pero... Mientras estamos en la sección del off-topic, este, ¿qué opinan? Ajá. De... No, es que, este, me aventé lo del video de chingo, amiga. No mames. Cuatro horas, cuatro horas. Y me atardé toda una semana. Fue un reto, porque no está tan bueno. No lo hagan, amiga. No, no. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que un reto de chingo, amiga? Ajá, es que la entrevista que hizo de la amiga. Ah, lo que nos contaste. Dura como cuatro horas, amigos. Y si crees algo interesante, porque la neta yo nada más vi el principio. No, de hecho, de hecho, sí está bastante cancelable el pedo, ¿eh? O sea, el otro invitado, el compositor de banda, hace el... Ah, en cuanto llegó ese güey. ...se rantejaron los ojos. Este, o sea, hizo ese tipo de cosas. Utilizó la palabra, este, oye, este, pero los de tu país de China... Y es como de, no, pendejo, es coreano. Y este, le hizo el pedo del... ¡WAAA! O sea, diciendo que todos los asiáticos saben arte marcial. ¿Son iguales? ¡Ah! Está muy cancelable el pedo. Y hizo todos los chistes, este, que pudieran ser cancelados. Pero el señor es buen pedo, porque dijo, mira, ¿sabes qué? Este, sí me estoy pasando de racista, pero te regalo unos boletos para ti, para tu mamá, para mi concierto de mañana. ¿Su mamá que está en Corea? No, y se supone que el mame de la entrevista es que iba a venir. Ah, ok. Ah, pues qué buena onda, ¿no? O sea, qué padre es ser... Este, poder tener... Si eres racista, puedes regalar boletos. Exacto. Ya con, no, más bien, puedes ser racista y si eres famoso, este, ya con eso hackeas la vida. Eso está gacho, güey, porque en realidad, pues sí, los asiáticos tienen como muchos estereotipos de que saben arte marcial y todo eso. Cuando todo el mundo sabe que ellos saben tocar el violín, ser buenas matemáticas y viajar en el multiverso. Exacto, sí. ¿Por qué? No, 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 mami. La película esta que del multiverso real está... La película que yo recomendé hace un mes. Dicen que está muy buena, ¿eh? Es que, de hecho, es un pedo muy grande, porque Mario, Mario la recomendó en otro plano. ¿Qué? Y apenas está llegando a este. ¿Cuándo, cuándo, cuándo se estrenó esa película? No, es más, Mario nunca la recomendó, y si sí que por favor nos digan qué se nos show y en qué minuto y con todo gusto este... Mira, pídele el paro a Paolo y te ayuda. Yo lo mencioné, yo dije que la vi a la... ¿Y dónde se puede ver esa película, señor Mario Ilustre? ¿Dónde la puede ver? En el cine, amigos. En el cine, ¿sí? O sea, que tú la viste antes de que saliera en el cine. Ah, porque yo me llevo bien con el director, güey, y me... Ah, ok. Y digo, oye, ¿qué pasó en la película? Y le dije, ah, no vas a ir. Y Javi nos apagó a todos porque dijo, esa película ya no está en el cine. ¿Y qué creen? Sí, me equivoqué. Para que la vean, amigos. Ok, vamos y a ver. Fíjate que en ese sentido estoy confundido porque te juro que yo la vi, que estaba, y de pronto ya no estuvo. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ajá. Tal vez son cosas del autoconcepto de la película. Del multiverso. Es que la película es un performance. Sí. Y no mames, neta, la neta, a pesar de que muero de ganas de hablar de esta película, creo que no quiero, yo creo que nada más deberíamos mencionar lo muy, lo buena que está. Sí. Porque exhorto a hacerle a que la vaya a ver. Y a todos los que estén viendo este video que no la hayan visto, neta, tienen que verla. ¿Cuál película, Javi? ¿Cómo se llama? Ay, a ver, no sé bien, pero es todo, todas partes en el mismo tiempo. Todo el tiempo, en todas partes, ¿no? Todo el tiempo, en todas partes. No sé cómo es, porque es Everything, Everywhere, All At Ones, ¿no? Everything, Everywhere, All At Ones. Sí, todo el mismo. Ok. Si no recauda mucha lana es por el título. Sí. No, pero yo creo que está teniendo mucho, como, la gente está comentando sobre esta película. La gente está comentando. Está bastante buena, Cel, si no la has visto. La voy a ver tú, a que dejes. A que dejes la cámara así como está y vayas a verla. Y te vayas a verla. Con tu café, llega así, ¿no? A la mañana, voy en lunes. En dos horas, y no sé qué te pareció. Ok, está bien. Yo cumplí años ayer, entonces se aceptan felicitaciones atrasadas. ¡Ay, pues ya fueron las malditas, fueron las balladitas! ¡Sí, David, porque no me llegué a la producción! ¡Sí, David, porque no se llaman igual esos güeyes! Me las canté a mí mismo. Se llaman igual esos güeyes. En la presentación, amigos, la presentación le toca hacer. Y después de esas mañanitas improvisadas, bienvenidos a su Zeno Show como todos los lunes. Él es David, feliz cumpleaños. Él es Mario, él es Javi y yo sea su servidor en otro. Zeno Show más lunes, como siempre. Lo mejor de la película. No, 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 exacto, sí, totalmente. Así que bueno, vamos a comenzar este lunes de cosas que pasaron la semana pasada, obviamente. Casi dos, ¿no? Porque nos agarró el Xbox a medio paliacate. Sí, exacto, sí. La neta... Porque no pudimos disfrutarlo bien y quisimos mejor verlo otra vez y dedicarle su propio Zeno Show. Nos estábamos esperando a la versión extendida que luego hicieron. Sí, porque todo el mundo sabe que a Xbox le llama su versión extendida. ¡Halma, pues, X-Nator, no! ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Si tenía que haber algo mejor que una conferencia de Xbox de dos horas y media o casi tres, es una conferencia de Xbox de seis horas o más, ¿no? Sí. Sí, a la gente le mama esto. Pues mira, yo creo que sí tuvo cosas muy chidas. Sí. Pero en general como conferencia demasiado larga. ¡Está aburrida! Sí, sí, fue muy aburrida. Y la neta ya sé que los Xboxers se van a emputar nada más de escuchar. Todo el que tenga un Game Pass ahorita está emputado cada vez que estamos diciendo una palabra. Pero ahorita ellos se están flipando porque pueden jugar Tortugas Ninja Game Pass ahorita. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Está en Game Pass la Tortuga Ninja? ¡Órales! Amigos, voy a ponerme a jugar. Y yo de pendejo pidiéndoselo a Limited Run que me va a llegar como en diciembre. Todavía me tenía tu Scott Pilgrim, ¿no, güey? El vinil, el vinil. Ah, bueno, güey. El juego ya, ya lo jugamos y todo. Digo, porque Nintendo Switch está en 200 pesos, 209 pesos. Sí, es cierto. Por si lo quieren comprar digital. Está muy barato, ¿eh? De hecho, cara, el mame que estaban diciendo que creo que PC y Switch está en 200 varillos, en Xbox está en Game Pass y en PlayStation está en 700 y tanto, más impuestos. ¿Qué? Ah, no, mancha, es la versión más cara. Sí. Ah, no, mancha. No, no, a ver, es que en cualquier un nivel, no sé en qué multiverso nos metimos donde PlayStation tiene algo más caro que Nintendo, que no sea una consola. Aquí la primera pregunta es, ¿qué pedo? ¿Se va a comprar un mesecito de esta madre para jugarlo, amigos, o qué? ¿Se puede jugar online? DVD, ¿no? Este es el siglo XXI. DVD. Ajá, DVD. Sí, no, 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 no. Bueno, vamos a investigar, vamos a investigar. Si vamos a investigar cuál sería la mejor forma de que Xenomenoide juegue a Tortugas Ninja, sí, porque va a haber un poquito de controversia por la plataforma y esa madre. ¿A qué me hiciste dos plataformas primero? Yo creo que ese es el paso uno, ver si es este dos plataformas. O todos pagamos un mese de Game Pass y jugamos dos, coches. Perdón, yo sin baño. Tenemos Xbox, exacto, sí. Javi se baña. Ah, no, pero en la compusería, ¿no? Sí, sí, me imagino. Es que por eso digo, si es cross-platform y incluso puede jugar hasta el Switch con eso, pues cada quien lo compra donde quiere. Claro. Si nada más podemos una, yo creo que la versión democráticamente más económica es Steam. Claro. Porque creo que sale más barato que un mes de Game Pass. Ah, Steam. No lo sé. Steam es una opción. Y ya lo tienes. Realmente, sí, no lo sé. Sí, lo tienes para siempre y no te limitas a solo un mes, porque ¿qué tal y si te gusta? Claro, claro. Y te gusta, pues ya. Sí. No, y es que además, sí, si pido un mes de Game Pass, sí va a ser para jugar Tunic. Sí, no. Es que es eso. Ahí voy a jugar un evento Nexus. Sí, no, sí está cabrón. Pues, a ver, ¿qué fue lo que más les gustó de esta? O sea, porque la verdad no vamos a hablar de todo. Es decir, de que, ay, a ver, déjase con mis notas. No, ya, chingan a su madre. No mames, ¿por qué no? Esta, este sí vale la pena. Al pinche Summer Game Fest le hicieron eso. O sea, sí, pero Summer Game Fest no duró. Pero mira, el pedo de esto es que Summer Game Fest fue mediocre de manera consistente. Xbox tiene partes chinas y partes medio culeras. Entonces, no creo la verdad. O sea, imagínate, imagínate otra vez hacer a todos los que nos están viendo revivir la experiencia de tener que aguantarte como 40 juegos pedorros para llegar a Starfield. La letra no... Pues mira, no me acuerdo con qué empezaron. Porque yo, este, justo lo vi en la sección de Xenomenoide en Nickelodeon, en la casa de Sea. Y este, cuando lo pusimos ya era el segundo anuncio. Ahí dije yo, ah, mira. Comenzamos bien con el segundo anuncio, de hecho, yo me emocioné genuinamente en el segundo. Yo sí saqué mis notas, a ver, Sunbreak, ¿no? Ahí está, empezaron con Redford, ¿qué se dice? Ahorita, ahorita vamos a hablar del Capconverso. Es que tengo aquí mis notas, y por eso se traspapeló, listo, aquí está. El primero fue este de Vampiros de la Tierra. Vampiros, Vampiros que me recuerda mucho a lo que iba a ser Form Night al inicio, y que ya no terminó siendo. Ah, ya, ya, ya. Ah, el que era... Juega en equipo y sobrevive a hordas de monstruos. Sobrevive a las gordas. Vampiros. Sobrevive a las gordas. Pues, a ver, este juego, para empezar, sí lo vi, la neta, me da PTS 10 de Deathloop, porque es como de ser padre de gameplay, igual que Deathloop. Es el Redalgo, ¿no? Redbla, o algo así. Redfall, creo que se llama, pero no. Ajá, que en el arte hay una que tiene un afro. Sí, exacto. Es que es eso, mira, voy a ser sincero, Bethesda, gran estudio. Skyrim, muy bueno, Fallout, muy padre, pero la neta, sus shooters, las mecánicas como están, no están tan refinadas como otros shooters. Y la neta, este se me hace muy parecido como... Ah, es Fallout, pero con vampiros, igual que... Están apostando muchísimo a ese juego, que también todavía no tiene fecha, creo. No, 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 de hecho, eso es lo primero que, si hay que decirlo, la neta, mis respetos a Xbox, porque dijeron que todos estos juegos están en la ventana de que, de aquí a dos, de un año. O sea, todo esto debe estar ya en 2023, la neta, mis respetos, hubo mucho gameplay. Bueno, todo menos un anuncio que ahorita luego ya cuando nos toque vamos a hablar de él, pero todo se supone que debe de salir en este añito, ¿no? Entonces, en ese sentido se ve bien, pero la neta, pues no sé, sobre todo porque en ese aspecto creo que me dan más ganas de jugar a Back 4 Blood que echarme otra vez que Redfall. Entonces, sinceramente, se ve bien, se ve bien, pero... Bueno, ¿tiene buena estética? ¿O no sé ustedes qué opinen? ¿O si sí les dijeron? No sé, bastante normalito, o sea, no, tampoco me desagrada, pero tampoco me llama la atención, es como, qué chido. A lo mejor aquí podemos usar una diferencial de que digas, ese sí lo jugaba y uno que fuera, ese si no dicen que está muy chido, no lo juego. Ah, sí. Por ejemplo, este, si no hay gente que diga antes que está muy chido, no lo juego. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Tortugas Ninja, todavía ni lo tocamos, pero sabemos que lo vamos a jugar. Sí. Sí, eso sí. Eso sí. Sí, la neta. Y pues, la verdad, aquí la cosa es que yo creo que este es un juego que le ven muy bien en la escena del stream. Uno, porque es Game Pass y muchos streamers tienen el Game Pass, y otro porque es un juego cooperativo, entonces sí me imagino, ah, vamos a jugar el Redfall. ¡Hola! Entonces, igual, se ve que va a estar bien. Bien, luego el siguiente anuncio que creí relevante es el asesino del Nindie Direct, de todos estos ninis, porque salió Sealsong, o sea que oficialmente a nadie le importa más ningún anuncio indie hasta la fecha. No manches, en todos los directos, toda la gente siempre viene en el chat, anuncia en Sealsong, bla, 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 ya se los dieron en el de Xbox. Sí, ya hay idea. ¿Es que es como un spin-off? No, es una secuela, sí. De Hollow Knight. ¿Es una secuela? Sí. ¿Pero así de grandota? Sí, 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 como... Sí, 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 y pues se ve bien. ¿Alguien ha jugado Hollow Knight aquí? No, pero alguien se lo va a jugar. Sí, pero... Sí, pero no manches, está... O sea, por cierto, siento que es demasiado larga la historia. Ahora, con el... ¿Una secuela? Ajá, es como, no manches, no lo sé. Qué bueno que las... Pero, bueno, para ser justo, ya pasó bastante tiempo, y los fans que sí ya lo acabaron en todas las historias posibles, en la historia buena y la mala, yo creo que sí están esperando si hay historia buena y mala. O sea, pero sí que está largo, tiene dos finales. Ajá, pues sí, tiene dos finales. Tiene la audacia esos cabrones. O sea, lo tienes que jugar dos veces mínimo. No sé si dos veces, pero creo que sí. Cuando en un punto puedes salvar tu partida, hacer un camino y luego hacer el otro. Bueno. Ese tipo... Podría ser, sí, cierto, sí. Es que, es que, es que, mira... En tu página arcana, Mario, no dice cuántas horas dura esa cosa. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Como ahorita en, bueno, este... Amigos del Twitchverso, que lo han jugado y lo han dejado ahí, porque no acaba lo... Es que yo... Es que a mí me pasó algo así, porque, haz de cuenta, dije, ok, lo regalaron en PlayStation, dije, lo voy a jugar, creo que es momento de jugar este jueguito, que se ve interesante, dije, se ve curioso, se ve sencillo, igual y lo termino rápido. O sea, no imaginé la profundidad de este juego. O sea, el Metroid de Dread está cortísimo a comparación. Sí, no mames. Según esto, así si te estás haciendo güey, la historia principal dura como 55, para un... ¡Oh, la madre! Güey, Metroid de Dread era 14, 16 horas haciéndote güey. Y si quieres completar, ser completista, son 154 horas. ¡Ah, no mames! No, y aparte, y si quieres, y si quieres tener el trofeo, o el toro, platinarlo, tienes que acabarlo, no sé en cuánto, o sea, así speedrun, tienes que acabarlo en 20 y tantas horas, así. Y qué poca. O sea, casi la mitad, o sea, irte en chinguis, así, así, así. Porque estaba viendo los trofeos, y dije, no mames, creo que ese nunca lo voy a poder sacar, está muy cabrón. Te tienes que clavar cabrón para platinarlo. Pero ese sí es el platino que estarías... Mira, aquí dice, aquí dice, ¿cuánto es lo que más se han tardado en diferentes consolas? En Nintendo Switch se tardaron 196 horas. ¡Ah, pobre bato! En PC se tardó 250 horas. Play 4, 167. Play 5, 116, porque carga más rápido. Ajá. ¡Wow! Está interesante esto. Sí, pues sí, le van a sacar su secuelita, y este, pues es todo un universo de belleza. Son de esas cosas que voy a tocar, obviamente, yo empecé ahorita con Undertale. Pero es infinitamente más corto en Undertale que este jueguillo. Más o menos, güey, no te creas. Bueno, lo que es con los daños, siento que sí tienes que dedicarle un tiempecito fácil, medio año, sí, bueno, es que depende, si tienes más juegos, pues igual y no, pero... ¿Alex a los tamales dijiste? Sí, Alex, saca los tamales. Sacando los tamales. Sacando los tamales. Ajá. Sí, güey, no mames. Bueno, qué chido que ya viene la segunda parte. Aún no termino la primera, así que, pues bien. No pienso ni terminarla, pero eso. Pues ya sé ganas, pero es que, ah, no manches, sí. Hay que muchos juegos que terminar antes que ese, pero pues sí. Se ve que es un juego ráfaga. Ráfaga. Ah, sí, como tú. Ráfaga, fugaz. Exacto, fugaz. Guau, guau. Como Sonic, como Sonic, güey. Ah, no, te estás refiriendo a tu, a tu gatillo. No, no, no. no. Luego siguió un juego, no me acuerdo cómo se llama, pero es de, es el Rick y Morty. Sí, yo le puse juego de no Rick y Morty, se llama High on Life. High on Life. Se ve muy bien. Buenísimo, ese, la neta. Es como si Rick y Morty hubiera conocido a Botsnax. Sí. Y, y hubieran ido a Valorant, y ya, y hubieran, exacto, sí. Y hubieran, me gusta el arma que dice, este, esos son mis hijos, puedes usarlos cuantas veces quieras, es muy fácil reproducirme. Y es correcto. La neta, mis respetos a quien se le, bueno, a Dan Harmon, obviamente, porque es lo que estuvo haciendo. La neta, la neta, por desgracia, de una, de un gusto personal, a mí no me gusta enviar, algo pasó en, en mi hebra, cuando tenía una Xbox 360, ya me rompieron con los shooters, muy pocos shooters, realmente me dan ganas de jugar, pero, la neta, yo así lo vi. Está bueno, o sea, por eso muy pocos, o sea, Platón, de cierto modo, Cyberpunk, pero me gusta más usar una katana, ahí, o sea, ah, bueno, no es cierto, no es cierto, di qué es lo que usas en Cyberpunk, los trajes. Ay, 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 la neta, es un RPG, güey, mi mamá, pero así que me convenzas de decir, Axter, este, este first person shooter, está bien vergas, ya es difícil, este, güey. Sí, está chido. Si no sale en otra plataforma, yo me compro el, el Game Pass, no, también el series me sigue hypeado. ¿Hay qué? ¿Drogado en la vida? Hay que en la vida, pero, high on life. Es un deporte que salió en mi novia Poli. High on life fue su otro juego. No, high on life. High on life. Ah, high on life. High, high como cuando está, está el pito. High on life. ¿Estás quemando las patas al diablo? Solo va a salir para, PC, Xbox One y Series X. Sí, así. Ah. En octubre de este año. Suscripción para ver qué tal está. Y darle un, darle un chance porque se vio interesante. Así como está el señor pedorro, o se va a comprar un Series S antes que armarse una PC. Uf. Sí. La neta. Mira, yo por desgracia. Javi es de esos, Javi es de esos. De los, de los viejos pedorros. Entonces, y hablando de viejos pedorros y, y espantaviejas, Riot Games. Dame a Game Packs. Con todos sus juegos. Este, está chido porque, bueno. Me interesó el diseño del pingüinito. Hay un pingüinito con una espada por ahí. Ah, sí. Fight Tactics. No, se llama Team Fight Tactics. Ah, ya, ya. Exacto. Ajá. Ah, o sea, ese güey se llama así. No, bueno, ese es el juego. Donde sale el pingüinito con espada. Se llama señor pingüino. Está chido porque, según tengo que estar en Game Pass, o sea, la verdad de diferencia es de que, bueno, para empezar ya llegó a consola, que no sé. Según yo, la gente que juega este tipo de juegos, la neta no les mama para nada la idea de que estén en, en consola, pero, según yo, la mejor manera de juegos en PC. Pero, lo, lo que viene, lo chido de Game Pass es que ya viene con todos los campeones, y eso sí es lo que, ahí es donde viene la lana. Y tú gastando lo estúpido. ¿En qué? No, no, a ti, le hablo a nuestros. Ah, sí, güey, vete a bañar. ¿A quién le hablas? A nuestra audiencia, dice. A nuestra audiencia. A nuestra audiencia, bañense. En League of Legends, cuando ya se los van a ver todos. Ok, ajá, ¿qué más siguen? Luego, si yo, Plague Tale. raro, ¿no? Bueno, no sé cuál, cuál tienes ahí. Yo ahorita el que tengo es Plague Tale, que es uno de, Plague Tale, ajá. Que es como Assassin's Creed, pero el niño controla rata. Es un niño que controla a todos los jugadores de Minecraft. A lo mejor David no lo va a jugar. Plagas, ¿no? Sí, bueno, no por las ratas, tiene razón, tiene razón. Ajá, es que las ratas, ¿no? O sea, ese día que lo estábamos viendo, como que... Es que ahí son muchas y brincan. Es que se ve que es un poder ese, ¿no? Él controla las ratas. Es el poder del chavo. Sí, pues es el poder de controlar plagas. El juego nos lo regaló Epic hace unos meses, ¿no? El 1. El primero. Hay un no, ¿no? Hay un no. Este sería, no, no entendí si era DLC o secuela, pero hay una Plague Tale ya ahorita. O sea, ¿este es el 2? Ah, ok. Bueno, pues ese, el juego de... No hice mi tarea. Pues dicen... El juego se llama Europa en la Etad Media. Yo ahí lo tengo, pues este, para jugar. Me lo recomendó Eric en su momento. Le creemos, la creemos. Sí, es una secuela, Plague Tale Requiem. Oh, ok. O sea, que poderle controlar a ratas ya lo tenías desde antes, entonces. eso es lo que no sé. A Jien le puso un 7. Pero a Jien, la neta, le puso 10. A Jien le puso 10 a dentro. El embajador de Sonic Frontiers. Sonic Frontiers. O sea, IGN se cayó del pedestal, así bien cabrón, así con... Bueno, cuando dijeron que Pokémon Rubí estaba feo porque tenía mucha agua, yo creo que... Y eso fue en los 2000. En los 2000. Es cierto. Unas opiniones bien culeras. Tiene una de cíndole también. Sí. Sí, no, no, esa está culero. Luego tuvimos un anuncio de Play, Play Simulator, Microsoft Play Simulator. Yo ahí, yo ahí como pésimo gamer, me enteré que ese juego sigue siendo ese juego desde hace... ¿Qué? ¿Cuarenta años dijeron? ¿Treinta? No, cuarenta años. Cuarenta años. Ajá, o sea, esta no es una secuela. Estamos viviendo el mismo juego, nada más como actualizándose desde hace cuarenta años, amigos. Sí. Qué barbaridad. Y es que yo creo que ha tenido sus altas y bajas. Yo lo conocí porque se volvió mami justamente hace unos años. Yo me atrevería a decir que hasta en pandemia porque se volvieron muy famosos estos juegos para ser zen y mucha gente dijo, no, si yo me quiero subir a mi pinche Aeroméxico y aventármela a México, Acapulco, acá tranquilo. Y así es como yo conocí. Sí, lo dijo Sicario. Yo, yo lo jugaba cuando era niño, este, mi tío se comió, había vez clásico que llegaba el tío que se compró una computadora y nadie tenía computadora en esa época y dijo, no, y me compró un joystick y está, no mames, güey. Y entonces el joystick está bien vergas ahí estar pilotando. Obvio, como buen niño. Esa no es un joystick. A ver, ven a sentarte en mis piernas y te vamos a sudar, dice. Un día, güey, voy a ir en un avión y, oh no, se murió el piloto, alguien sabe de pilotear, yo sé. como el señor Garrison en South Park cuando inventa la viaja. O sea, pero no puede inventar una forma de que no tenga que entrar por mi boqui. sí, la bicicleta. La bicicleta, dice. Muy bien. Ok, pero bueno, cerró bien ese juego, o sea, cerró bien, porque era como, ok, está bonito, con el pelican de Halo, fue como, no me llevaba la televisión, dije, pero se ve interesante pilotear la nave de Halo, así ir como, pero estaría chido. Vieron que también estuvo lo de Top Gun en Flight Simulator. Top Gun. Qué chido. Sí, también está chido. ¿Ustedes les gustaría dar este Flight Simulator? Con todo lo que tiene, y si mi computadora lo aguantara, que yo creo que también es una computadora muy chingona para que lo juegues como Dios manda, sí me gustaría. Ajá. Sí. Pues, sí, sí me dan ganas. O sea, no es algo que diga, ah, no manches, me muero por jugarlo, pero no estaría mal jugarlo. como un Forza. Exacto, sí, como un Forza. Es como Forza. Me recuerda cuando ibas a la ciudad de los niños y había un simulador de aviones. Sí, lo pagas con tus pesitos, güey. Estaba bien vergas. De las de los niños. De hecho, de hecho, Mario, efectivamente, el simulador que jugabas en, porque era la parte de Aeroméxico, de la ciudad de la niña, ese es el Microsoft Simulator. ¿Es en serio? Sí, nada más que es una versión vieja. O sea, yo jugué Flight Simulator 2000 y ahorita es el 2020. Ahí volabas entre píxeles. Ajá, estaba bien. No, fíjate que se veía bastante bien. Se veía bastante bien. Se supone que el propósito original de Flight Simulator era... Ser un simulador de vuelo. De hecho, no era un juego. Nunca ha sido, su propósito nunca ha sido ser un juego. No es un juego. Ajá. Era realmente que pudieran entrenar a modo de mame de juego y puede que un día les pase eso de que necesiten un piloto en cuadrado. Pilotearon ahí y dice, pan, yo sé pilotear. Y si ya... Yo llevo 122 horas de Flight Simulator. Exacto, sí. Y su medallita con tu platino de PlayStation. Ajá, de Xbox. Platino de Flight Simulator. Tú diamantearon. Sí, sí pasó con Mario Kart, que no pase con Flight Simulator. Igualísimo. Híjole. Luego anunciaron este... Forza, pero en realidad no dijeron como... O sea... No, no, no. Es que no es Forza Horizon, es Forza. Es que sería la escuela. Entonces ahí... Motosport, exacto. O sea, hay como... está Forza Motorsport. Ajá. Y no sé cuál es la diferencia, pero este, de hecho... Ah, los servers. Es que este sería... Sería como el simulador de manejo de Microsoft. Sí. Supone que este... En Level Up hicieron un chiste muy bueno que dice que el asfalto se moja y se seca como los demás. Ajá. Agáchense y vuelvanse a agachar. Ya, ya se la saben. Ajá. Y se supone que ese juego está apostando por ese tipo de nivel de realismo, de que los coches se van a chingar dependiendo de como los choques. Va a tener ciclos de día y de noche. Esto de que las derrapadas van a dejar rayas en donde pasas, o sea, como ya turbo real en pedro. Pues como dice David, este tipo de juegos solamente son como para que veas el potencial de la consola, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, o sea, me imagino que tienen su público, pero por ejemplo yo, hay un ciclo de día y de noche y como el asfalto tiene diferentes temperaturas, pues también el nivel de agarre es como de un piloto de verdad como debería tomar en cuenta, pero es como, aquí también puedes, me imagino que está cool, pero la neta sí. Si te compras ese juego y lo vas a jugar con tu controlito, pues obviamente no va a ser lo mismo que si lo haces con volante. Porque esas madres se jalonean, tienen peso, le puedes poner tu palanquita acá de velocidades y todo acá más intenso y pues ya es otro pedo. Ajá. Y luego tuvimos otro anuncio de que, así justamente porque aparentemente las rodillas de gorras han estado intactas demasiado tiempo, pues toca un poco de autoflagelación, llegó Overwatch 2 y gratis amigos, gratis, como debía haber sido siempre. Como debía haber sido todo ese, sí, sí, sí. Overwatch 2 es gratis, vamos a poder jugar también. Play to play. Sí, play to play. Por fin va a tener sentido el primer intro de Xenomenoide donde había escenas de Overwatch, pero nunca jugamos Overwatch. Jugamos Overwatch. Porque Xenomenoide quería ser cool. Xenomenoide está en el futuro. Sí, le faltaba, le faltaba poner Minecraft. Sí, estábamos en el futuro porque antes o después salían escenas de Fortnite, entonces estábamos tratando de hacer ahí un, mandar un mensaje. Ok, está bien, pues Xenomenoide jugará cuando sea free to play Overwatch, a ver qué tal nos va. Sí, porque también, porque se juega en equipo, o sea, es como, sí, es de equipos, es de equipos, no, es de que vamos a matar, o sea, vamos a jugar en equipo. Es como objetivos, ¿no? A no dejar que llegue a la base un camioncito o matar muchos, creo, o no sé. Algo así. Tienen sus... Vamos a ver, la verdad. Y pues ahorrar para sus rodillas biónicas, ¿eh? Sí. Ok. Porque la rodilla biónica va a estar dura, como verdura. Luego... ¿Qué más? luego vi No Civilization, si le puse. Ah, cierto. Y como buen juego de estrategia, no enseñó gameplay, porque sabe que todo el mundo le va a decir algo, yo sabe eso. Entonces, pues la verdad está bien, han habido muchos intentos de destronar a Civilization, como el juego top de estrategia, sobre todo como de estos de crear tu civilización. El año pasado salió Humankind de SEGA, pero pues que yo sepa Humankind no le fue tan bien, entonces, pues no sé, igual está padre que haya otra opción, igual valdría la pena probarlo. Luego, anunciaron, parece que la perra seguía y seguía y se rehusaba a morir, Fallout 76, The Pit. ese juego, ya ríndanse con ese juego. Ah, lo sé, es cierto. Alguien lo compró, o sea, qué bien que le regalen, que le den contenido a esos güeyes, este, porque, pues la neta, si fue un fracaso rotundo por parte de Fallout, este es, creo que The Pit es una locación de un juego pasado, porque dicen, ah, regresamos al Pit, que es Pit, entonces, pero la verdad no sé de qué Fallout es, Fallout 3, yo creo, no sé, ni idea, porque no es, por el New Vegas, me imagino que fue en Las Vegas, este, pues ahí está, fue cerquita, fue cerquita, en el nuevo, no en el viejo, este, pues bueno, luego, apareció, realmente, pues por los que compraron Fallout 76, luego vino, Vin Diesel, regresa con la familia, con un tío, montando un T-Rex, se te antoja ese juego, o sea, es como jugar The Forest, pero con dinosaurios, y con Vin Diesel, y con Vin Diesel, y con la familia, no lo sé, la neta, no sé, no, como que no me llamó la atención nada de eso, pero igual y, igual y ya cuando la gente lo comienza a jugar y dicen, ah, no manches, está chido, pues igual y le doy una oportunidad, pero ahorita no me llama la atención para nada, es muy raro, yo no sabía, yo lo compré, no, yo no sabía que primero ya había salido, yo me acuerdo de ese anuncio hace muchos shows atrás, que estábamos, no mames, Vin Diesel va a salir con dinosaurios, y ahora es como de, ya sale la secuela, y es como de, no, 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 este, el, o sea, ¿cómo? No, 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 por eso, no, 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 Arco original, ese ya tiene muchísimos años, o sea, ese fue, lo regalaron, de hecho, creo, ajá, lo regalaron, o sea, lo que pasa es que, venía como en esta tendencia de, no, 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 Vin Diesel apenas lo metieron, este, Arx se supone que es como vino en esta onda de juegos de supervivencia, que básicamente quieren hacer lo que hizo Minecraft, pero con buenas gráficas, con buenas gráficas, que es de Forrest, de Forrest, hay uno que da como, ¿cómo lo decís? Wilhelm, o sea, que es como esta onda de, ah, es un juego de supervivencia, de Arx, entonces, Arx fue uno de los más populares en su momento, ajá, bueno, ya no tiene, pues si son cinco años, vale, verga, la secuela va a salir hasta en el 2023, 2023, sí, y va a estar para Game Pass, va a estar para Game Pass, va a estar para Game Pass, ya, 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 que esto también es otra cosa, o sea, casi todo es Game Pass, o este, casi todo, nada más, a ver, aquí los que no son Game Pass, bueno, no sé, al final si quieren lo vemos, pero si hay unos, hay unos, ajá, yo aquí está la lista, de que hay unos que no, que no son de Game Pass, pero prácticamente la mayoría son Game Pass, casi todos, ¿qué opinas de los Hot Wheels en, eso se ve bien chido, es de que, de hecho, es lo que estábamos platicando con David ese día, fue como, ah, no manches, ahora sí como que me estaba diciendo, ah, me llama la atención que metan los Hot Wheels, creo que lo hace más divertido, ajá, y es que pues de entrada el juego es como más traviesón, más divertidillo, o sea, no se toma, o sea, más coqueto, juegan, juegan, juegan a jugar atrapadas, con cuarros, en las pirámides de Chichen Itza, me parece, es como de, ¿cuándo te van a dejar hacer eso en la vida real? no mames, entonces pues es como de, bueno, si que haya repercusiones, si que haya repercusiones, multas, ya los van a dejar andar ahí, en sus pinches, carreteritas de plástico, en México, eso está loco, sí, sí, eso va a estar chingoncísimo, pero con un poco a Sony's Frontier, un poquito, con las carreteritas, con las carreteritas, que no tiene nada que ver, super realista, y las pistas ahí, todo es de fantasía, pero muy bien, y nada más, ahí para ti, Edbox, no mames, ah no, bueno, no se puede, es decir, haz el remake del primer Hot Wheels, con metal, ya, del PlayStation, haz un remake, con metálica, la verdad, no se puede, luego, quedaron, Blinlock, bueno, ya la neta, no, de ahí creo que ya me empezaron a valer, porque nada más, como noté los que valían la pena, ¿vieron el de Scorn? Es como este, tipo, Doom, con monstruos raros, es el que parece arte de las películas de Alien, de H&M, el de ese, qué pedo con eso, güey, que luego hay uno que en una escena, me parece que se está agarrando un pinche, que le sale, que le sale su tripón, dice, qué pedo con eso, sí, 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 el Diego del WhatsApp, ese nos dejó, el de Erskine, fue como, no sé, sí, exacto, sí, o sea, me llama la atención, pero, ajá, tendría que ver más del gameplay, porque está bien raro, luego, está raro, pero esa cita para Game Pass, ese sí va a llegar a Game Pass, luego, el 2022, luego, Flinklock, 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 yo la anoté como, no, no God of War, el de la chava, que tiene con un zorrito, ajá, Kratos fusionado con esta, la de Horizon, sí, pero, ¿qué dios se va a potear? ¿A los griegos otra vez? ¿O qué onda? Creo que sí, está de moda, sí, está de moda matar, como que todos, creo que es su propia mitología, ¿no? Porque no se ve que sea como en algún lugar, porque, ¿de dónde sacas un zorro ajolote, mágico cósmico? Igual y, México y Japón, sí, sí, pero entonces es una mezcla, ¿no? O sea, no es como si siguieran una mitología como tal, es inventado. No, aparte, si les habría valido mucha verga, ¿no? ¿Cómo así? Sí. Me voy a potear a Zeus. Exacto, sí. Por cuartagésima vez. ¿Qué más? Yo tengo a Diablo 4, no sé tú, Mario, si tienes otro. Minecraft Legends. Ah, con roso no. Minecraft Legends. Sí, como que, o sea, se ve interesante. Digo, para su público, está bien. Ajá. Sí, hay muchos chavitos que les gustan. Está bien. No mames, mi gente mayor. Y Lalo. Y Lalo. Y Lalo. Pero, pero les gustan los spin-ups también, o sea, yo entiendo, ¿por qué? No. Porque cualquiera. Lalo le entró a Dungeons. Ajá, le entró a Dungeons. Lo va a estar feliz, así que en los comentarios, pónganos, si ustedes están felices por este nuevo Minecraft, que va a llegar, ese nuevo spin-up de Minecraft. Luego vino un juego muy bonito, bueno, se ve interesante, que se llama Lightyear Frontier, y que es como de un robotcito que está limpiando, haciendo, es como, es como Animal Crossing, pero de planetas extraterrestres, ¿no? Porque está farmeando, está haciendo sus arbolitos. el del cual no puede salir de tu robot. está haciendo su granquita. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. El que nos valió mucha verga. Luego salió un juego de furro, que es como de disparos con Animal Crossing. Ah, sí, el que decíamos que era juego de disparos furro, pero el punto es, no puedes ver tu personaje, o sea, y el chiste. ¿Para qué te puedes un chorizote? Exacto, si no puedes ver, te lo vas pisando ahí, cuando vas corriendo. Nada más vas a ver las típicas manos de dinosaurio. Que se me ve clave así. Gunfire, sí. Gunfire, no sé qué, este, este, Gunfire Furro. Arma fuego. Este, juego, me recuerda mucho a uno que salió hace mucho, mucho tiempo para PlayStation 2 para Dreamcast, eh, que se llama Fur Fighters, ¿entiendes? Sí, Fur Fighters. Ah, ok, ok. Y justo también era, Pelopeleas. Estos animalitos furros con armas, pero ahí sí podías ver a tu personaje, entonces ese me gustaba mucho, solo jugué un demo y dije, ah, yo quiero jugar esto, nunca lo jugué. Quiero hacerlo parte de mi vida, dice. Quiero hacerlo parte de mi vida. De ahí, este, se fueron con uno, un exclusivo para Xbox, que es como de un detective que se llama Benedict Fox, es un detective. el platformero que se ve estética lobecraniana o algo así, ese también me gustó. Ese también me gustó. Ese me gustó. Ese me gustó como de Lovecraft. Sí, que era como tipo limbo, me acuerdo que lo estábamos platicando, como tipo limbo. Y luego siguió Asduck, Asduck, Asduck Falls. Asduck Falls. Como patos caen. Como andas cayendo. La caída del pato. Como patos. La caída del 4T. La caída del ganso. Que es como este story, bueno, estos historiados que no vemos. Ah, que dicen que esa madre va a ser multiplayer. Que justamente lo interesante, de esta historia es que al parecer va a ser multiplayer. No sé cómo se va a implementar. Yo digo que se van a ir turnando los click, los quick events. Ándale. Acuérdate, te toca decidir. ¿Qué huevo? ¿Qué tal si el güey que le toca decidir dijo, voy al baño ahorita, regreso? Sí, va a ser bien vergas. Es como cuando estás jugando juegos de mesa, este, y aquí se va al baño. Es como de puta. Y además, y es turista mundial, es de sus pichos eternos. Sí, sí, sí. Luego, se vio a este juego que se llama Naraka, que parece también como un bayoneta, no sé, es como de golpes. ¿Uno bayoneta? Una, una siotica que ataca y unos asiáticos que ataca. Naraka, no lo recuerdo. Baraka. Bewey, ninguno de esos los tengo apuntados, o sea, yo creo que esta es la parte donde empecé a adelantar, así como de no, no, no. Y aquí lo estoy buscando en esta y no, no lo encuentro, Naraka. Naraka, ¿sí se llama? Naraka. Y así es la, así es el marketing de ese juego. Pues Naraka, güey, Naraka. Oye, ¿de qué trata tu juego? Pues Naraka, güey, Naraka. Son, son guerreros, asiáticos. Ah, que es como de peleas y que creo que es una expansión, una madre así. ¿Y el que sigue? Bueno, luego sigue un juego como 2D de la era. Ah, sí, como medieval. sí, el que dijimos no man, pues sí, 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 el que Freddy usaba. Pentiment, que está viendo bien, pero el 2022. Después, que ese también es de que se ve bonito tu jueguito, pero si no, si la gente lo empieza a decir que está buenísimo. Y después sigue este juego que es como una de las cartas muestras de Xbox, que es el de Dichos, La Aventura. Ah, sí, sí, querida, encogía la familia, sí, sí. Grounded. Yo no sabía que salió mucho ese juego. ¿Cómo que mucho? Ese juego ya salió, ya existe ahorita, y lo puedes jugar y todo, pero no está completo. Pero le falta la información que viene ahorita. Ya está completo el juego, lo cual se me hace una mamada. Qué bueno, pero se me hace una mamada. Se está hablando a ti también, Cyberpunk. Un No Man Sky aplicó. Ese juego ni lo apuntó Javier. No, no, no lo apunté, güey, la neta. No, dicen que Grounded está chidillo. Ajá, dicen que está padre. Luego salió uno que la verdad a mí me llamó bastante la atención, se llama Erevan, que es esta chica con cabello azul que está atacando como robots, y como que se ve plataformero, pero acá, que te puedes teletransportar. ¿Cuál? 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 Erevan se llama. Ah, Erevan, sí, Erevan, Shadow Legacy. Shadow Legacy, ese sí me interesó, eso sí se veía bastante bueno, no sé, me gustó el estilo gráfico, y no sé, se ve padre el plataformero de este juego. Ok. Sí, creo que también nos gustó, no lo recuerdo muy bien, pero sí, era. Yo no recuerdo. Niña. Por ahí, puede que sí me haya gustado, pero ya no lo recuerdo. Ahí sí, yo nunca no sé. Sí, yo ya conozco. Sí, ya empecé. Pero acabo de ver, no, es que, porque acabo de ver un poco de esta otra versión de Diablo. Ay, no me acuerdo, es una, creo que es hasta versión móvil de Diablo 3, ¿no? No, es que no sé, tenía otro como inmortal o algo así, Diablo Immortal. Sí, creo que sí es para teléfonos. Pero se hizo, se hizo popular porque ahorita se acaba de sacar cómo el juego te obliga a drenarte el dinero. O sea, es de cuenta que se supone que el juego tiene loot boxes para ganar dinero, pero a pesar de que debería ser aleatorio, el juego, si no le estás metiendo lana, nunca te va a dar probabilidades de darte buenos objetos. O sea, de hecho, es como justo acaban como de descubrir que todo el pinche juego es un pay to win y que la neta, pues sí se están mamando. Hablando de eso, Diablo 4 en Game Pass. Tengo el amiibo de Diablo 3. Sí, está chido. Es de los... Es como, el le guana, ¿no? un diablito como con una costal de monedas que viene con una caja diferente. A ver, déjame si te la tengo a la mano. Creo que sí lo ubico. Creo que... es la de Mario, ¿no? Sí, sí, es que... Juguetes. Es que... Juguetes. La neta. Mi respeto es a David, ¿eh? Porque ella... Sí. Y yo siempre digo, debo de guardar las cajas, nunca las guardo. Las guardo dos meses y luego las vuelvo a ver y las tiro a la ventura. Acá, esto ocupa espacio en mi vida. Sí, no. Esta es la caja del amiibo. Sí. Sí. Parece... Sí, sí, no mames, es lo que te iba a decir. Pero ahí dice amiibo. Amigo. Sí, sí, Luke Goblin, ok. Sí, o sea, justamente... Qué bonito, qué bonito. Porque fue una atención que Diablo 3 llegó al Switch. Sí me acuerdo que en su momento... Ah, no mames, llegó Diablo a huevo. Este, y parece que está interesante. La mamá es perdinándose ya. Sí, no. Mamá, llegó Diablo al Switch y hay otra vez, ¿no? Pokémones y otra vez. Es Jesucristo. Una quema masiva de Switches en el kiosco de la colonia. Supone que es un MMORPG, ¿no, Diablo? Ajá, ajá. También es un juego de esos para estarle invirtiendo, o sea, es de esos juegos sin fin. Pokémon Unite. No, o sea, estos son partiditas, estas cosas son de que vas engrosando tu... Aventuras. Tu mono. Ajá, y ya llega un punto en el que no puedes dejar de jugar, porque ya ese mono básicamente es más tú que tú mismo. Como Final Fantasy XIV con tu hermano, Javi. Ajá, sí, o bueno, World of Warcraft, ¿no? Que siempre es como... O Starcraft, todos esos juegos. Exacto. O sea, se ve interesante, no sé si yo le enteré a Diablo 4, pero... Yo me había propuesto jugar todas las cosas que tuvieran Amiibo, precisamente para que no llegara de repente un Javi y me dijera, ay, ¿para qué tienes eso? Si ni lo has jugado. Yo nunca te he criticado, güey. Sí lo aplicaste, sí lo aplicaste. ¿Cuándo, güey? Y dejaste una herida en él tanto, así que... Sí, prometió a él mismo que va a ser... Perdón, perdón, pero no olvido. ¿Y eso para qué o qué, viejo estúpido? Pero a lo que iba del Dark Souls. Ah, sí, perdón. Son rimas en puñetas. Pero sí lo va a jugar. Ese sí lo va a jugar, Diablo no creo. Sí, no. De hecho, estaría bueno que lo jugaras en japonés, ese sería un buen reto. De hecho, ya lo grabamos, de ahí lo esperamos. Jugamos Dark Souls, pero en japonés. Y en Switch. Javier romperá otro Switch, averiguemos. Ok. Me parece bien que Javi lo sufra. Este, bueno, después de eso, ya salió la séptima temporada de Sea of Thieves, amigos. ¿Cuándo vamos a ver? Jack Sparrow liberado, ya, por fin. Estuvo bonito. Igual sí. Ah, sí, es cierto. Sí, también hizo ese chiste ese día. La séptima temporada, Jack Sparrow vuelve. Sí. Ok. Después de eso, sigue uno que se llama Reven Lock, que es como esta niña que pelea con monstruos, gigantes, que es como muy mágico el mundo, estilo, no sé, Alicia en el Pez de las Maravillas. Esta niña tiene como un escudito de papel, todo y qué es. Ah, la que decimos que era como tipo Alicia, sí, es cierto. que tiene como partes pixeladas y partes como más redonditas, ¿no? Ajá. Para no ver el arte. Que estuvo raro porque en unas partes no se veían así, que al final ya como que mostraron puro arte, así fue como no entendí, porque al principio no se veía así. Pero estaba interesante, sí, es cierto. Estaba interesante. Yo creí que iba a ser la, tenía ahí la cosquilla de que fuera a ser la secuela tan esperada del, de Alice, del señor Macri. Ah, no, eso nunca va a salir, no mames. Dicen que están haciendo una, pero no me gusta. Ah, están haciendo ni madre, ni madre, están haciendo, sí, promesas. Lo va a salir cuando salga la segunda temporada. ya me lo que me hagan el remake del 1 y el 2, y estoy feliz. Es más probable que salga el videoensayo de Pokémon Arceus que ese juego. Sí, no. La neta, tiene razón David y la neta yo. Qué juego feo. Este, bueno, después y yo, el que parece eso que a ustedes les gustó mucho, y se ve bastante interesante, hasta a mí me llamó la atención. Cocoon. Ah, chinga, ¿cuál? Cocoon. No, a nadie le gustó, solamente. No, solamente era por el nombre, está chido lo que es, el Cocoon. Pues es el Cocoon. Sí, es el Cocoon. No, a mí sí me gustó. No, está bonito, está bonito. Es de que es un mundo dentro del mundo. Es de los creadores del Limbo, se ve interesante, pero se ve. Es en Purnan, ¿no? En la miniatura, de la miniatura, de la miniatura, de la miniatura, de la miniatura. Sí. De hecho, ya lo anunciaron para Switch, entonces igual también. Mi celular me escuchó decir, ok, y sacó, dice, esto lo encontré sobre la historia del Cocoon. Dice. No te metas con mi Cocoon. Cuando tu teléfono quiere salir en el Cine Show. Cocoon, dice, del Cocoon. Después salió este juego que se llama Wall-O-Long Fallen Distantines. Es el juego que dijimos a Javi que le iba a gustar. El Wall-O-Long le iba a gustar a Javi, sí. El Wall-O-Long. ¿Y si le gustó? Sí, yo creí que era el de... Bueno, era una cinemática. De hecho, ahí sí me preocupa un poco, porque yo cuando vi, creí que era este juego que salió el año pasado, que es este... ¿De un changuito? Sí. Era el Raymon Black. Monkey King Returns. Y hasta cierto punto me estoy empezando a preocupar, porque siento que nos van a aplicar un Abandon, de que en realidad nada más los están anunciando para lavar dinero, y que en realidad no hay ningún juego. O sea, mira, juegos que creo que son cosas para lavar dinero, porque no han enseñado gameplay. Es cierto, Abandon es el mayor ausente de este Noe 3. No, de Tino, ya lo abandonaron, hay chismes. Yo tengo todo un chisme, pero ese se merece otro episodio, porque me metí la onda, y si hay un pedo de lavado de dinero, de esos, de los productores, no, porque no nos va a dar tiempo ahorita, falta un chingo de tiempo. Bueno, sí, y aparte sí. Ese es un tema muy amplio. Ese es el chisme para el próximo, ahí los tengo para que nos vean el próximo. Se te va a olvidar. No, 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 ¿sabes por qué? Porque le pueden dar like y a la campanita, para que... ¿Qué es el show? Porque así es Javi, le llega a su celular, y si quiere estar chingándolo, así que hagan eso. Ahí está, que no se te olvide hablar del chisme del abandon. Sí. Y así. De cómo te abandonaron. Pero miren, la neta, abandon, Mictlán, el del rey mono, para mí que esas madres son por lavado del dinero. De lobo va a salir Mictlán. Mictlán. Ay, sí, güey. Igual que, eso es como los NFTs, güey. Eso es como los NFTs. no está yendo. Qué bueno que le está yendo al pitot. Digamos, Bulon, se ve chido. El Wololong. El Wololong. Para lo que sirvió para bander. El Wololong. Después de eso, anunciaron, pues, personas, viene en Xbox, Persona 3, Persona 4, y Persona 6. El domingo, el domingo ganó el gaming. Sí, ese día ganó el gaming. El Royale, sí, el Royale. Qué chido, porque yo siempre he querido probar esos de persona, y qué bueno que ahora viene la... Y no es Game Pass, ¿sí es Game Pass? Sí, sí, tienen Game Pass, pero afortunadamente, que es parte del anuncio, normal, creo que esos nada más estaban algunos, creo que solo estaban en PlayStation, o en PC para... Estaban ahí atrapados. Play 3 o para atrás, por fin, se anuncian para Game Pass, o sea, si no tienes Game Pass, puedes comprarlo en Xbox, puede estar para Steam, o sea, oficialmente ya están, hasta Nesteria, cabrón, están. O sea, oficialmente ya puedes jugar liberado para todos, menos en el Switch, Nintendo todavía no lo han anunciado. Hay de dos, hay de dos aquí, que es muy probable que lo quieran anunciar como Guardians of the Galaxy, el 29 de junio, se hace este anuncio. Que se están, si no lo anuncian en este direct, ya tienen sus esperanzas de que llegue persona al Switch. Mira, ese direct va a abrir con este anuncio, va a cerrar con Breath 2, el título, The Lane of Zelda, bla, 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 No, y no olvides cuando vayan a decir que Game Pass se puede jugar en el Switch, está muy chido. Y el nuevo pase de Smash Bros, no lo olvides también. Y el nuevo pase de Smash Bros, Las pistas, las pistas de Mario Kart, yo creo que sí las voy a hacer. Uy, no, wey, Mac 2, la neta, el mejor anuncio. ¿Cuál? Es lo segundo, la segunda generación de los Artex, también, la Pokémon Unite también. Pokémon Unite. Pokémon Unite. Pues, qué chido, la verdad, sí les voy a dar una vista. La neta, qué chido. Pero pues también hay, digo, si estás dudando en regalarle 150 horas de tu vida a Hollow Knight, prepárate porque pues los personas son también de 150, 200 horas. ¿Cuánto según esto dice? Persona 3 dice, Hold up. I think I said the bubble double funk. 82 horas. Pero normalito, ¿no? Acá. No, main más extranjero. No, y es que esos juegos tienen el pedo de que tienen este componente como de la socialización, y la historia va cambiando dependiendo de con quién te vas llevando mejor de tus, del crew. El 4, 85 horas. Y el 5, 100, 125 horas. A ver, y el 5, Royal. Ese, ese es el que se dice. Ah, ok, ok. Porque es el que ve. Está cabrón, la neta. Sin mencionar que si quieres la secuela de la historia, tendrías que jugar Persona Strikers. Sí. Que es un muso. Que es un muso. No es un, no es un PRPG. Que a esas alturas ya no sé qué es peor, wey, meterme otro RPG de 100 horas o jugar un muso, wey. Híjole. Pues el, uno es un machacabotones y el otro es un, muchas letras. Pendejadas, debería estar diciendo ya acaba la puta tesis, pero no hay ando diciendo no, wey. A ver, no sé si entra la Persona 4. miren, The VTC no es un pito, pero ahí les va todo el lore del Joker de Persona 5. Ustedes y de Persona 5. De Persona. De Katerin. De Katerin. Y cómo afecta tu chamba o algo así, no lo sé. Exacto. Katerin y cómo afecta mi chamba, mi desempeño laboral. Exacto, sí. Y bueno, de ahí siguió un anuncio que hizo enojar a todas las personas de Sony, porque Hideo Kojima dijo, ¡Ah, no mames! ¡Pollita! Me encanta el anuncio, porque justo es el anuncio que iba a decir, todos los juegos van a salir de aquí al 2023, pero este wey nomás llegó a decir que ya empezó a cobrar. Dijo, yo ya empecé a cobrar, este, y va a estar chido. Ajá, y dijo, este, el Xbox me está dando... Porque eso no fue ni siquiera el anuncio de una prom, de un anuncio, es el anuncio de una promesa. Ajá, de que voy a sacar... Hola, ya estoy aquí, voy a hacer un juego con el dinero de Xbox. Listo. Sí. Porque Xbox me está dando algo que Sony no me está dando. Y será, ¿va a ser exclusivo? Sí va a ser exclusivo de Xbox. Yo creo. Sí, sí va a ser exclusivo, de hecho, investigué un poco del chisme, ¿de qué onda? La chisme. El juego que está poniendo... Sí, un poquito. Para empezar, efectivamente Mario tiene razón, no creo que... Bueno, por lo menos aquí creo que todos tenemos más de cinco años, pero mucha gente que son fans de Sony sí están como emputados de que... Aparentemente, pues, Kojima decidió desarrollar un juego que no sea un exclusivo. Ajá. Pero, pues, no, la neta, él ya lo entrevistaron, dijo, no, pues, yo estoy chido con PlayStation, nada más que mi juego, pues, Dios, me pagaron más, güey, pues, eso se llama trabajo, güey, se llama vender un puto producto. Pues sí, es que no me ame, o sea, también no es como de que se está casando con la empresa, o sea, hay un día, pues, llegaron acuerdos, y es como de, ok, hacemos un juego para ti, y pues, yo estoy haciendo otros juegos, pues, está la supuesta secuela de Death Stranding, que probablemente va a ser multiplataforma, o en sus pinches películas, que seguramente va a ser, ya decía este Seale en el, ese día que estábamos viéndolo, que es como de, ya, ya, ya por fin está haciendo su sueño realidad, y se va a volver 100% gringo este señor. O sea, ya está ahora en Xbox. Ese güey, sí. No hay nada más gringo que está en Xbox, sí, ese güey ya quería seguir. No hay nada más gringo que está en Xbox, sí. Llegó el señor, tome su paga, su camiseta de Xbox. Y no duden que lo está haciendo, porque es como un paso más cerca de Hollywood, amigos. Ahí está ahí. No, pues se le va para allá, yo creo que va para allá ese güey. Imagínense, Avengers 5, Avengers 6, dirigido por Hideo Kojima. Pum. Uy, no mames. Estaría chido, yo vería eso. A ver. Bueno, y nada más siguiendo el chido ahí, el juego originalmente no era para Xbox. No. El juego estaba siendo desarrollado para Stadia, porque aparentemente el gimmick, o sea, lo que él dice que va a ser revolucionario, es que va a depender de la nube. O sea, no sé qué idea tenga este güey, si es como de que el juego, lo vas a, de pronto lo vas a, lo vas a tener que jugar en tu celular, y de pronto va a estar en tu televisión. No sé cómo está la onda, pero parece que es. Por eso no lo hizo. Para que es de primer mundo ese juego, Sí, exacto. O sea. No, no, y cuando salgan. Juego disponible en todos lados, menos en Latinoamérica. Menos en Latinoamérica. Que es posiblemente esa la razón por la que el juego lo está desarrollando con Xbox, porque es el único que tiene un servicio de cloud decente. Sí. Porque, pues, Stadia lo prometió en su momento, pero no, 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 no le jaló chido, o por lo menos no tiene el soporte que debería. Y parece que este, o sea, está interesante porque Kojima, sí es para mamadores, y el güey, todo el mundo lo da por sentado a ese güey, la neta. Pero el güey hace, o sea, el güey sí tiene como, sí, sí toma conceptos raros, los lleva al siguiente nivel. De Death Stranding. Metal Gear, Death Stranding. Sí, o sea, me gustaría ver cuál es el concepto, pues, si tiene que ver con el cloud. Estaría chido como, digo, esos son los pensamientos de, que yo como mortal se me ocurre, no sé qué se le ocurrirá a ese güey. Pero, pues, a ver, a ver. Ese güey está tres pasos delante. Todo el mío anda bien high también. Él sabe cosas, eh. Yo lo sigo en Instagram, güey, es chido, porque se pasas de. Es fan de Thalía. ¿No, ¿a poco? Una vez tuiteó, este, él con su disquito de Thalía, y de que es fan de Thalía. Porque no hay, no hay nadie, no hay nada más, güey, que salir con Thalía. Sí, también. Tommy Motola. De hecho, hay un tributo de Kojima en Cyberpunk, que me da mucha risa, que si te metes en un lado, está el güey, o sea, el modelo de Kojima ahí, y se lo pasa hablando. No, güey, yo quiero hacer unas neurodanzas bien vergas y tal, y qué tal si la neurodanza sale de la neurodanza. Y todo así, es como de, güey, qué pedo que no esté, güey. Me imagino que así, y qué tal si hago un juego donde el pinche monstruo salga de la pantalla y te coja. Es como de, bueno, supongo. James Cameron y Hideo Kojima, mira, únanse y hagan un hijo, a ver qué pasa. No manches, pues estaba pasando, o sea, pity, esa cosa iba a ser una, una, una barbaridad. El pinche jueguito al teaser es una barbaridad, imagínate un juego completo con esos dos. Bueno, más o menos pasó en Dead Stranding, pero ahí más bien lo invitó a Guillermo del Toro, nada más para que no se quedara con la espinita. Sí, de hecho, si vieron las entrevistas de Guillermo del Toro cuando vino a Guadalajara, que sí le preguntaron sobre pity y sí dijo, no, ahí estábamos, que él tiene, él vio el arte conceptual de, de, de este, de Silent Hill y habla como todo así, como se empezó a mentirar un chico después de, oh no mames, iba a ser, bueno, el arte lo iba a ser el de Junjito, que es una chingonería, güey, no mames, ese juego iba a ser, iba a ser el Doom, el Doom de los videojuegos. Pero hey, ahora tenemos un pachinko de, de, de Silent Hill, tenemos un pachinko, Silent Hill es un pachinko. Bueno, siguiente, voy a llorar, güey, ese es el siguiente anuncio. Bueno, después de eso nos mostraron, eh, los juegos que van a venir en estos 12 meses, todo lo que nos habían mostrado, justamente ahí viene la lista, de quienes van a estar en Game Pass, y quienes no. Casi todos van a estar en Game Pass, los únicos que no van a estar en Game Pass, son The Elder Scrolls, que es como, ese no va a estar, el Hot Wheels de Forza Horizon, no va a estar en Game Pass, Overwatch, Overwatch 2, no, pero, es gratis, ese no, entonces. El Call of Duty, también. El de Callisto Protocol, tampoco va a estar. y es que además, creo que probablemente, el Overwatch 2, va a estar hasta en Steam, ¿no? Yo creo que sí, va a estar en multiplataforma, porque a pesar de que, va a estar hasta en Switch, güey. de que Xbox compró a esos vatos, yo creo que, sí lo van a distribuir, en todas las plataformas, ¿no? Pues les conviene, la verdad. Es envidioso. No, y, y, y es algo inteligente, o sea, así como PlayStation, que ya está soltando sus exclusivos, para que estén en PC, pues sobre todo estos juegos, que dependen de tener una gran base de jugadores, limitarlos a los de Xbox, pero pues es su, es su compañía. Aquí la sorpresa sería, que fueran, este, múltiplo, bueno, este, cross-platform, o sea, que podríamos estar, o sea, que podríamos estar en Xbox y así. Les conviene. Es que también ya es lo de hoy, ese tipo de juegos, tienen que ser cross-platform, si quieren, si quieren brillar. Para vivir. Ya verán ahora, cómo va a subir, los chicos que caen, ahora que, se pasen al lado oscuro, del free to play. Sí, ¿eh? El 21. Ya quiero que juguemos eso. Ese va a estar padre. A ver, Mario, ¿qué más? ¿Qué más? Y bueno, Resident Evil 4, y The Space tampoco van a estar en Game Pass. Pero creo que así todo. ¿No jugamos, Fall Guys alguna vez en Steam? Diablo, tampoco Diablo 4 va a estar en Game Pass. Sí, sí lo mencioné, y sí, sí jugamos Fall Guys. Diablo 4 tampoco, pero es porque es un MMORPG, entonces, sí me imagino también. Y bueno, y ya después de que nos dijeron todo eso, se echaron unos 15 minutos de su juego estelar, que es Starfield. ¡Hola! ¡Hola! ¡Epa! Starfield, el futuro, así como, eh, ya, del cuarto de David, el futuro también ya llegó a, a, a Xbox. Starfield se ve, se ve chingón, ¿eh? Sí, está bien involucrado, ¿verdad? En Starfield, ¿o es puramente mayor? Sí, sí, sí. Está interesante porque yo creo que es la combinación entre Fallout y No Man's Sky, que no sé por qué la gente no está diciendo que, literal es No Man's Sky, pero. Y se me, y se me figuró un poquito de The Stranding también, como, como se ve. Ah, se ve como de todo un poco, ¿no? Sí, se ve fabuloso, la neta, ese sí es un juego que presumir, ese sí es un juego que, se ve bien, que compra mi lista de, de jueguitos que me llamaron la atención, que compraría. Mira, eso, eso es muy útil porque luego termina pasando que ya salieron juegos que en su momento dijimos, ah, ese me llamó la atención, ya salió y ni te diste cuenta. Sí, sí, exacto, eso lo pasó con el siguiente año, sí, siguiente año. Se ve bueno, ¿qué pareció en general? ¿Qué, qué les gustó? Ah, ¿puedo explicar? Ah, pues el, el Silk Song, el de Ricky Morty, este, este, Overwatch gratis, me llama, todo lo gratis, siempre tiene un lugar en nuestros corazones. Este, Starfield, pues los juegos pesados que anunciaron también Starfield, ver, ver qué va a sacar Kojima, es eso, o sea, se me hizo que la, la, la conferencia tuvo momentos, momentos grandes, o sea, si eso lo hubieras comprimido, en una hora o cuarenta minutos, la gente estaría hablando de la conferencia con, con otro ánimo. Sí, bueno, que la gente está feliz, la gente está hablando bien de, de la conferencia, porque fue una gran conferencia, se me hizo muy, el, el pacing, es que saben que, bueno, ustedes díganme copian, pero yo vi, yo vi la conferencia, y sentí que, entre estos momentos chingones, estaba relleno de un chingo, de versiones de Xbox, de juegos, de otros juegos triple A, pero que no son, o sea, tenemos su God of War, tenemos su, no sé cuál había puesto, o como 20 versiones de Fallout, otra vez, como que siento que, estaba su Assassin's Creed, y era como de, que está bien, o sea, yo creo que también es un esfuerzo, por construir esto, que hemos estado diciendo, que le hace falta a Xbox, que es como esta identidad, a lo mejor, su apuesta va por ese lado, y si van a ser exclusivos de Xbox, está bien, que tengan su base de jueguillos, que solo se pueden jugar ahí, porque pues todos los demás primos, tienen ese pedo, o sea, tienen a Mario Bros, tienen a Link, tienen a Karatos, y este vato tiene a, al señor Halo, pero su juego lo tiene más abandonado, que la jodida. Y no es cierto, va a salir la tercera temporada, de Online, wow, y ya casi cooperativo, de hecho van a salir las pruebas, en julio van a salir las pruebas, para el cooperativo. En julio regalado, no hablaron de eso, o sea, es su hijo, es su primogénito, y fue como, no, ahorita, luego, luego. Ajá, este tipo de cosas, es como, todavía no está listo, para mostrarlo. Sí, no, a lo mejor no estaba listo, es que, piénsalo, imagínate, o sea, porque, bueno, no sé si ustedes ya jugaron Halo Infinite, en el momento que tuvieron Game Pass, pero está gigantesco el mundo, no está tan gigante, como Brother The Wall, eso es cierto, ni como gratos, ni nada de eso, pero está grande, está bastante grande el mundo, lo que dijo ella. Y entonces, yo creo que sí le está costando trabajo, ¿cómo vas a poner este mundo en cooperativo? Porque todavía si fuera solamente cooperativo online, pero los cabrones dijeran, no, nosotros queremos regresar la pantalla dividida, entonces, imagínate. Está bastante que sea eso. Está bastante de cuatro, en online, creo que. En mundo abierto. Ajá, y creo que tanta dividida local, o sea, que tu Xbox, que tu Xbox o PC estén rendereando dos cosas al mismo, o sea, un mundo gigante lo están rendereando al mismo tiempo. Sí, que te va a explotar. Eso tiene sentido, no lo había pensado, no lo había pensado, no lo había pensado. ¿En qué pedo nos metimos? Yo creo que, ¿qué acabamos de hacer? Sí, podría ser, o sea, podría ser, sí, pero qué tal si un wey comienza desde, porque sí, porque cuando juegas pantalla dividida, pues se supone que es un mapa, y estás ahí nada más. Ajá. Aquí el otro wey, si estás hasta la otra pinche esquina, y tú estás hasta esta esquina, y tienen que encontrarse, el Xbox que se está rendereando dos sesiones diferentes del mundo, que es como de, ¡ah, ah, feo! ¡Ah, chingada, dice! Bueno, por eso es el chido. Sí, a ver si no a la hora de jugarlo, nos ponen como algo de, ¡ah, sí, no te puedes separar de esto! ¿Por qué te puedes separar de esto? no te puedes estar tan lejos de tu compañero. Sí, ¿cómo es? Así que te pare el juego, se vería gacho, pero pues también es una probabilidad que es posible. Pues habrá que ver, O sea, sí, obviamente, sí se siente que el gran ausente sí fue, pues esa campaña, pero la verdad es que, pero esta conferencia, pues no le faltó contenido, o sea, sí que digas, yo creo que tuve tiempo. Le sobró tiempo, más bien. Sí, de hecho, tal es un poco, un poco más de lo que debería, pero, tal vez la que viene. Sí, o sea, la verdad es que padre, porque yo sí sentía como que el Xbox estaba faltando un poco más hype, o no sé, algo que, que la gente, porque la neta, es una gran consola y es un gran servicio. ¿Es exclusivo del Xbox o hay varios? No, la mayoría de los que anunciaron, sí tienen como, sí se pueden jugar de vale. Sí, pero hay unos juegos, el de Ricky Morty, ese no, ese no es este, ese sí es exclusivo, exclusivo, pues ahí, pues ahí, ah, eso sí, ajá, un por ejemplo, ese sí es para varios. Sí, también, cuando decimos exclusivo, también, nos referimos también a que sale, va a salir en PC, porque, pues, ya no la dejaron, no sé, casi todo está para PC, eso tal. Sí, es de hecho. Entonces, pues, ese es tu, sí, ese es tu, pues, y, y bueno, yo de Starfield, siento que es una buena propuesta, eso de este, que hayan más de 100 planetas, que puedes. Mil planetas, dijeron. Es que esto, wow, o sea, cuánto tiempo vas a durar en este juego. pero se supone que también es random, o sea, no necesariamente los vas a visitar todos, es como también dependiendo tu aventura, ¿no? No, según tengo entendido, pues, o sea, no sé cómo es. Dijeron que la campaña solita, sí tarda un par de horas, pero, pero, la cosa es de que se supone que sí, o sea, si tú quieres buscar algún planeta en específico, puedes ir a encontrarlo, o sea, como que, me imagino que van a ver, o sea, la, normal dura 30 horas, pero, el juego dura lo que quieras. Entonces, está interesante también en ese aspecto, ajá. Y mira, qué chido, este juego, vas a poderlo jugar tanto en primera como tercera persona, o sea, como. Para que escojas, para los, este, primera persona, fóbicos. Ándale, si quieres ver a tu personaje, ¿qué tal que te quedó bien chido? Y como Cyberpunk, ¿no? Nada, te quedó bien chido, pero nada más lo ves al inicio, ya nunca lo vuelves a ver a tu personaje. Exactamente, es como, ah, bueno, pues bien, ¿Para qué le hice el trozote? Justo lo mismo. No, 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 porque, a ver, parte de la gente, no, solo puedes medir el pito, y está bien chido, la neta, necesitaba, estaba bien culero el, el, el de personalización, pero para, solo veas a tu personaje, cuando te veas en un espejo cada dos años, como de nada, no más. Y si, pero para aprovechadas, ¿no? Para sabrosiarte a tu personaje cada vez que tenías. Pues sí, pero nunca se le ve un trozo, güey. Es más, ¿sabes qué es lo peor? El chilote solo se lo, solo lo ves en un momento más incómodo, porque luego quieres ponerle paso al juego, le pones, y si tu mono no trae calzones, pues se le ve, se le ve las lisas físicas, y dices, güey, pues como, ¿para qué? No, aquí aprovechando, este, va a haber un, un anime de Cyberpunk, va a estar, se ve chingón, lo va a hacer, sí, lo va a hacer Studio Trigger, que me va a hacer un, un excelente estudio para hacer una historia de Cyberpunk, si va a estar bueno, no sé cómo van a hacer que, no sé cómo le van a hacer para que el plot twist, a que los aliens lo hicieron, pero estoy emocionado. Ya lo veremos. A ver si también ese sale completo, o si va a venir con bugs. Eso sí. Ya, me mamaría que hubiera una broma los bugs, no creo que hayan, pero sí estaría. Pues sería bueno que se rieran de sus, de sus cochinadas, ¿no? De sus cochinadas. Se rían de uno mismo. Sí, sí, sí. Y ahora pasamos a la de Capcom. A la buena, sí. No, no fue el de Capcom, fue la conferencia de Resident Evil y sus amigos. Exacto. Resident Evil y lo demás. Pero Resident Evil fue el, fue el bueno. Yo, yo me acuerdo que cuando empezó la conferencia, la neta, sí, no, bueno, pero cuando, apenas iba a salir como la espera, ya sabes, porque ahorita ya sale una, así es en dos horas, ¿no? Entonces ya me mando, mando el link. Y la neta, la otra vez, todo el mundo iba como hypeado, así, y no, no había nada, ¿no? O sea, yo dije, no, no va a salir nada. Y hasta de broma, dije, chance, van a anunciar el, el DLC de Resident Evil. La verdad, no creí que lo fueran. Ah, y no mames. De hecho, me sorprendió, porque yo creí que todo el, el evento iba a ser sobre Street Fighter 6, en realidad, y más bien lo que no hubo fue Street Fighter 6. Y feo que además, muy convencional, bueno, ahorita lo vamos viendo en cachos, pero pues que se aventaron sus buenos spoilers, ¿no? ¿De qué? Sí, los de Resident Evil. Ah, sí, sí, con la campaña de bebé. Pero vámonos, señor, vámonos, señor. Pero, ustedes que juegan Monster Hunter, qué les pareció el anuncio de... Es que es otro juego. Sí. ¿Es otro juego? O sea, es de cuenta que las actualizaciones que ha tenido, que han sido bastante complejas, porque han metido muchos monstruos, y que nos han enganchado a David y a mí. Y gratis. Es de 10 GB. Pero toda esta expansión pesa 16 GB. O sea, el pinche juego es un monstruo, está literal, pues es otro juego, y de hecho, ya la semana pasada... El dato numérico de los GB que pesa el juego es porque estás acordándote del meme, ¿verdad? Sí, sí, es que hay un meme donde sale una mona china que es de 8 GB, y tienen las tetotas, las chichotas son los 16 GB de la expansión, y es como de... ¡Holo, verga! ¡Holo, verga! Muy bien. Métense al Discord para tener contexto. Ayer pasamos el contexto. Ok, a ver. Pero sí, o sea, el juego está bien cabrón, de hecho, la semana pasada, este, soltaron un demo donde puedes pelear contra este nuevo monstruo que es un dragón, un dragón vampiro, básicamente, y no mames, vi gente jugar. O sea, para los veteranos, está bien cabrón, está bien difícil. No sé cómo lo voy a hacer yo, y David, pues obviamente va a hacer parearnos con gente que sabe. Sí, con gente que sí sepa qué pedo. Y nosotros los curamos. ¿Por qué te van a parear con gente? ¿Por qué te van a parear con gente? ¿Por qué te van a parear con gente? ¿Qué sabe? Para tener esa evolución. Para que mi descendencia se adapte a un mundo. Ajá, y ya nada más nos dedicamos a curarnos a esos. Sí, así que es un dicho y ya. Esta nueva expansión tiene como este tema de que los monstruos son los monstruos clásicos, entonces el villano principal es un dragón, pero tiene como toda esta mecánica de que es un vampiro. Y ahorita voy a mencionar algo interesante. Hay un hombre lobo, y también está este gigante que es básicamente Frankenstein. Entonces, la neta, sí se ve interesante, y aparentemente en la pelea con el pinche dragón se teletransporta, como que lo sigue una horda de murciélagos. Son movimientos muy parecidos a los que usa Drácula en los juegos de Castelvania. Ajá, ajá. Entonces, pues como, aparte de que todo su castillo es el pinche castillo de Drácula. Ya se ve la colaboración para sacar el skin de Alucard. Uf, ese sería uno buenísimo, pero no sé si Konami... Porque... Ese güey ya los está regalando. Konami ya no hace nada con sus juegos. Es que es lo que me preocupa, ese es el pedo, el que no hace nada, o sea, la gente le está suplicando más que ha hecho eso. Ah, sí, están todos los juegos de Game Boy y él aplica el meme de ¿para qué o qué? Ajá. Yo la neta espero que el juego de Kojima sea un éxito. Haz un juego, haz un juego nuevo, ¿para qué o qué? ¿Para qué? O sea, neta, PlayStation, va a comprar, por favor, Konami, por favor, ya, esa madre. Me encantaría, o sea, ese como, sería una gran colaboración, ¿no? De hecho, todo es posible, porque sé que en Monster Home hay colaboración con Shingeki, no Kyojin, puedes tener el skin, entonces me encantaría el skin de Richter o, no sé, de Simon, pues son los que conozco que salen en el Smash. Está en el anime. Es porque salen en el Smash, ¿verdad? Por eso es así, viejo pedorro, dice. No, Trevor se sale en el anime, güey. Así le voy a decir. ¿Y por qué usas ese? Le voy a decir. ¿Cuál es esos juegos? Exacto, sí. En el Smash, güey. En el Smash, dice. Lo bueno, en Smash ya justifico como todo, ya no hay pedo. Ahí es donde los he jugado todos. Sí, no, de hecho yo jugué a Monster Hunter en el momento en que salió Razalos en Smash, ahí ya oficialmente ya jugué mi primer Monster Hunter. Exacto, exacto. Ese fue tu primer monstruo que cazaste. Sí, sí, no, esa es mi primera novia. Entonces, este. Muy bien. No, mames, me van a cancelar algún día. Está bien, a mí me gusta. Entonces, este. No, pues bueno, tuvimos esto, de verdad se ve padre, aunque no enseñaron tanto, porque la verdad ya creo que ya hemos como tres este Monster Hunter direct donde nos han platicado de este juego. Entonces, en realidad más te avisaron que este mes te la van a meter. Sí, ya nada, a estas alturas ya es de, cómete la maldita. Cuánto cuesta. Sí. Yo no sé cuánto cuesta, lo que cueste. La neta sí vale. Está carito. 800 varos ha de costar. Algo así, algo así. El juego base de mil varos más 800 varos de la expansión. De la expansión, sí. Pero pues, las expansiones normalmente cuestan mucho, porque justamente, o sea, seguramente van a sacar una edición que ya la trae, ahora sí que la traiga toda. Sí, deberíamos de que nos gustan más las expansiones, los DLCs, todo eso. O sea, la verdad. ¿Un show? Sí, porque un show estaría bien con ese tema, ¿no? Porque sí, sí, ahorita ya estamos muy acostumbrados desde, ah, microtransacciones, que es otro tipo de DLC. Ahora, más contenido, capítulos extra, que también es otro tipo de manera en que nos quieren vender nuestros juegos. En tensiones que, ajá, a ver, y hasta ahí podemos meter lo que era antes tener Street Fighter Turbo, ¿no? Sí, sí, sí. Street Fighter Turbo. Bueno, y justo hablando de eso, pues también Capcom volvió a decir. Street Fighter 6, ¿no? Nos mostraron un poco más. No manches, como dos segundos más, pero. Dos segundos más. A ver, lo que nos mostraron es que va a tener esta nueva mecánica de contraataque, Perry, no sé qué tanto. Ah, sí. Perry, ¿en la mitad rinco? Va de Perry, sí. Va de Perry, sí, exacto, va de Perry. Y es que, y que también va a tener esta, como, aventura, donde creo que vas a tener a tu personaje y entrenarlo. Ah, sí, es como. A tu amigo. Sí, está raro. Vas a tener a tu amigo ahí. Justamente viendo esta nueva mecánica de los videos de Maximilian Dude, la otra vez estaba hablando con Eric, y si bien no le son de qué opinaba de que, por ejemplo, ya Street Fighter está una, está a un paso de smashificarse, como de, y eso es todo el combo completo, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan? ¿no? Yo ya tengo una opinión, pero, de pronto estos juegos que todo el core estaban como de, no, tienes que estar practicando y siendo, está, mira, la mera reatota. Yo sé que el Street 5, lo como que lo simplificó el tema de combos y como que al tener cada personaje una habilidad, como que dividió al fandom, bueno, y no hablemos de que no había personajes al principio, la gente como que sigue regresando más a los alfas o al, al tres. Ajá. Porque eran como más técnicos y más clavados, la velocidad también ahí era lo importante. Yo no creo que esté tan mal que ahorita quieran apostar por simplificarlo todavía un pasito más, porque pues justamente ahí va a estar como el tema de jalar más gente, ¿no? Sí. Porque creo que ya se estaba volviendo muy de nicho precisamente desde el 3, como que ya nada más la gente fan de Street Fighter era la que podía entrar, que es una arma de doble filo, o sea, está chido por la parte en la que más personas, más mancas como uno puede jugar un Street sin sentirse tan maleta y está chafa para los que llevan ahí años y lo que querían era un Street con las, con el mismo rango de, de chivicidad, ¿no? Sí. Sí, no, pero justamente ahí lo que, lo que está interesante era, porque en realidad, a pesar de que están estas mecánicas, todavía sigue siendo igual de complejo que siempre, nada más digamos que ahora ya están como estos atajos. La cosa es que obviamente, quien use estos atajos, perdón, atajos, este, van a poder contra alguien que esté usando los comandos reales, o sea, en realidad. Atacos de la casa de Sea, aluf. Ah, sí, los tacos de la casa de Sea, son chidos, sí. Igual hace rato, Javi, me dice, no manches, tengo hambre y se me antojaron unos tacos de la casa de Sea. No más para poner que justamente estos, este, igual Street Fighter sigue siendo, o sea, las mecánicas complejas de toda la vida siguen estando ahí, nada más que ahora está como esta opción para simplificarlo. No sé, si usted desea el Mario, ¿qué opina? Yo también me acordaba que hay juegos de peleas, que me acuerdo más en los Marvel vs. Capcom, que cuando escoges personaje, también escoges como el modo de juego. Sí. Que hay uno que es como más facilón, y uno que es como más técnico. A lo mejor podrían apostar por algo así, como modo bebés y el modo peludos o algo así. No sé, eso me alina más, es como cuando yo entro a jugar y decir, si es que elegí entre perfil uno, perfil dos, es como, la chingada, pues, ¿cuál es cuál? Ajá, ¿cuál es cuál? Yo solo quiero pelear, ajá, me gusta que nada más elijo mi personaje, y ya, listo, ya puedes jugar. Sí. Como que tenga diferentes cosas, no me gusta tanto, entonces ahorita, yo no vi muy bien lo de Street Fighter, o sea, solamente que le metieron nuevas mecánicas y lo van a simplificar más, ¿no? Pues en teoría yo, o sea, lo veo, lo veo bien, o sea, es como, está chido que sea más masivo, o sea, es como, pues mientras le vaya mejor a la franquicia, es mejor, ¿no? Al fin y al cabo. Gráficamente es el chidito, a mí me gusta cómo se va viendo. Se ve bien, o sea, bueno, aunque fíjate, creo que me gustaba más la autoestética, pero esta nueva, como que no me termina de convencer, pero igual ya viendo más personajes, viendo más, como más gameplay, viendo más las cosas, igual digo, ah, no manches, se ve mejor, pero pues, no, no lo sé, es que sí, es que sí, los fans son muy tóxicos, en ese punto de que, no le muevas nada a mi juego, porque, es que, porque es como competitivo, que no sé qué más, es lo mismo que con Smash Bros., ¿no? Que la gente sí también es como, como que muy, muy casada con las dinámicas que ya, que ya tiene el juego, entonces, ajá, pues es muy, muy complicado, no lo sé, o sea, como que no quieren soltar las cosas, pero pues, al fin y al cabo, si el juego está bien hecho, pues creo que la gente se va a terminar adaptando, o sea, es como, creo que si, o sea, pues no hay pedo, ajá, sí, no hay pedo, o sea, siempre y cuando lo hagan bien, o sea, si lo hacen balanceado, creo que no hay problema, y ya si quieren regresar a un juego con reto, y demás, pues regresen al 3, y demás, o sea, la gente más exigente con Smash, se sigue regresando al mili, eso sí, exacto, sí, los espantadiejas le llaman, sí, los espantadiejas, no, la neta, porque también está el aspecto visual de cuando ves una pelea, porque, por ejemplo, la neta no es de Smash, si veo como el de mili y el de ultimate, me dan un chingo de hueva los de mili, güey, o sea, yo creo que ya cuando estás en esa onda, sí sabes por qué lo que están haciendo está increíble, pero la verdad siempre los veo, es como de, ah, no, qué huevo, como que se ve más chido, este, ¿sabes quién intentó? Bueno, obviamente, el odio no va a estar, güey, sí, no, o sea, se ve culero y la gente, porque también era la cosa, por ejemplo, Fighter Z, este, igual el juego tiene como estas cosas de autocombo, así que es muy fácil hacer los movimientos, pero fue muy popular, porque aparte, o sea, al igual que State Fighter tiene como sus mecánicas complejas, exacto, es que si se ve visual así, porque es lo chido, o sea, hay un aspecto competitivo que sí lo entiendo, pero también es el aspecto, porque hay una cosa, o sea, entiendo por qué lo juegas, pero por qué la gente debería ir a verlo, ¿sabes? o sea, necesitas que un juego que sea así también, realmente chingón, yo creo que es una de las cosas que, juegos como Cool Girl, y, la gente lo va a ver por su física de la madre, no, 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 Cool Girl sí está chido, güey, sí, pero la van a ver por sus físicas, no mames, no van a ver buena china, chisquehue, si me gustan las chichisquehue, eso sí es cierto, no mames, sí, o sea, mira, es que, o sea, yo creo que, sí, o sea, va a dividir un poco el Street Fighter a las personas, va a ser como los güeyes que dicen, no, es que tú, este, tú juegas, este, con, no sé, con ayuda, y yo estoy jugando normal, pero pues al fin y al cabo, si eres chingón, le vas a ganar a alguien que no sabe, o sea, que está haciendo su autoayuda, o sea, simplemente es como, no sé, es que también sería como decir, no, los que manejan estándar, y los que manejan automático, ¿no? O sea, al fin y al cabo es manejar, o sea, al fin y al cabo es manejar, que se te hace más fácil, es como, no importa tanto. Y aparte está cool, ¿no? Porque, a ver, yo creo que está muy culero cuando tienes, este, estás, quieres jugar con alguien, un juego con el que, por ejemplo, y la persona no, no es tan buena, entonces, o sea, si está padre como una vez ganarle, pero estarle ganando a cada rato, él se harta, y uno no se siente tampoco tan chido como andarle ganando tanto. Por eso en Smash, cuando invito a alguien que no sabes, es como, ah, vamos a poner los ítems, los escenarios, variedad, y ah, me mató. O sea, ya vieron, los que Javi les ponga los ítems, y los escenarios así, es porque no los considera el rival. Los están menospreciando. Los están menospreciando. La otra vez llegué con Martín, y así con el, güey, qué pedo este, pues vamos a jugar, pero hay que poner el Smash final, ¿no? Para que sea más divertido. Ajá. Ajá. Este, pero justo, ¿no? O sea, yo siento que también, el hecho de, bueno, puedes invitar a alguien que no es tan bueno, pero que la otra persona use como los botones sencillos, por lo menos no va a sentir la frustración de no sé qué está pasando, o que es el clásico de que, ves al vato que está como saltando acá, que nada más está soltando como golpecitos así hacia abajo. Pues por lo menos yo creo que eso estaría padre. Sí, creo que está bien. Digo, falta mucho para, para ver cómo sería al final. Si está bien hecho, creo que las personas, creo que no va a haber pedo. O sea, si está bien hecho, está bien. ¿Y todavía va a llegar ese a Play 4 y Xbox One? ¿Cuál? No lo sé, no lo sé. Buenísimo. Déjame, déjame investigar. Esa fue una notición. ¿Se va a llegar? Sí, porque es ahí donde viene. El anterior, el Street Fighter V fue fundado por Sony, le metieron lana, y no le metieron tanta, que fue uno de los pedos, por eso no estuvo tan chido. Por eso no hubo tanto como, ¿no? Ajá, pero parece que después sacaron Resident Evil Village, y de pronto Capcom tenía dinero. Entonces, este, pues ahora sí, este va a estar en todos lados, menos Switch. este, va a llegar a PC, Xbox, PlayStation. A ver. ¿Qué creen? A ver. Si va a estar para PC, Play 4, Play 5, pero solo Xbox Series X o S, no para Xbox One. Qué bueno. O sea, en Xbox, o sea, Xbox, ¿no? O sea, lo abandonaron. Xbox One, no, pero el Series X. O sea, o sea, que si no. Está raro, ¿no? Sí. Se me hace muy raro, porque se va a salir en Play 4, por ejemplo, para el One, ¿no? Pero, el One no. Bueno, aparte se supone que la Series X es un One glorificado, en realidad, el Series X. Si el Series X se lo puede, o sea, no, porque ya tiene S. en teoría, la Next Gen, pero, pues, ese también puede ser tema para otros en el show. Sí, no, pero es que el Play 4, o sea, no es como si fuera el Let's X. no, o sea, el Play 4 le tira al Wanda, lo mucho. aunque hay diferencias en la, la, el S. Mira, mira, el Canco, dice, voy a ser honesto contigo, Lisa, me dio hueva, dice. A ver, exacto, me dio hueva, sí, exacto, sí. O tal vez el contrato con Sony era que no vean ningún pinche juego de Street Fighter en el Xbox One, por eso no estuvo Street Fighter en el 5 en el One, y por eso tampoco voy a llegar a ningún, es como, así como que, mira, Xbox me cae mal, pero ¿sabes quién me caga? El One, ese que me revienta la serie. El One. Pinche Pache. Después de eso anunciaron el exoprimo, ¿no? Ah, te lo exprimo, ¿no? Otra vez. No, bueno, después de eso anunciaron que todo lo que acaban de decir de las peleas clásicas viene en el Capcom Fighting Collection. Ah, sí, las colecciones. Todas estas arcades, también en el Capcom Arcade Stadium. Eso está mamón, porque el Street Fighter 2 viene en la colección de Street Fighters, y también en la, digo, en esta colección de Fighting Games, y también viene en la Arcade Collection. Que de ahí hay uno que sí me interesa, que es el de Mega Man Peleas, hay uno de Mega Man Peleas. Sí, es cierto. Mega Man 2, ¿qué dice? Mega Man, algo de Fighting, no sé qué madre, donde podrías usar. The Power Fighters 2. Ándale, sí, de Man, sí, exacto. Es el Fighting Collection. No, ese viene en el Arcade Collection. Ander, en el Arcade Stadium 2. Sí, o sea, hay un montón de madres, no sé por qué, pero, pero ojalá ese jueguito viniera aparte, o sea, nada más quiero esa madre para ese juego. Entonces, no, pues así o te chingas, ¿cómo la ves? Exacto, ¿quién es todo? ¿no? Ah, sí, ¿quién es el de Mega Man? Mira, que hay, este, sí, este es teletero que chingas a tu madre. Que tienes que comprar todo, dice. Acá. Sí. No, espérate, vamos a sacar de Mega Man Collection 2, donde vienen los mismos juegos, pero aparte agregamos este. Ajá, no mames. De hecho, de hecho, sí, sí, es que es una mamada, porque, porque ya para, o sea, ya habían sacado una colección de Mega Man, y para Play 2, y ahí ya venía ese juego, y el de carreras, y es una pendejada, que aquí, en el remaster, no te los den, y es como, ah, vale, ver. Play 2, que fuimos a un metro por él, en Mercado Libre. Ándale, sí, sí, donde veía que mataban. Uy, allá tiene un buen, sí, no mames. Todavía iban a buscar cosas, hasta las estaciones, en vez de que llegue a su casita. Ajá. Ándale, si cierto, así eran dos de los dos tiempos, sí. De ahí, de ahí salió el Exoprimo, que. Chalox Primo. No, no Dino Crisis, es. El Dino Crisis, sí. El Dino Crisis. Que lo interesante de ese juego, es que parece que es un Back 4 Blood, de Dinosaurio. Ándale, ándale. Sí, es así, está chido y ojalá lo podamos jugar. Y ese sí acaba. Tiene sus momentos raros, donde un Tiranosaurio está atravesando la pared, porque es demasiado. Lo estoy viendo, lo estoy viendo ahorita, la cola del Tiranosaurio está atravesando el edificio, pero es porque son demasiados dinosaurios contra ti. Sí, y no. Es que me encanta que. la física va a estar rara. Es que ese juego me encanta. Ah, no mames, ya con el R-Engine, este, pues ya corre todos los assets de Monster Hunter, güey. No, pues es más que es con dinosaurios, güey, es lo mismo, güey. sí, sí. Oye, tengo ahí un chino de monstruos que no usé, la chile también se me hacían muy normales para mi juego, te los regalo, haz un juego. Dino Crisis, no, invéntate uno nuevo. O sea, ¿por qué va a ser un remaster del Dino Crisis? Yo creo que sí vendería. ¿Para qué? Sería chido. Exacto, ¿para qué? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? Mejor ya sé un Battle Royale de dinosaurios. Mejor saca otro arcade que acabe. Y tal vez. Este juego va a tener una beta, para que la gente lo pueda probar, que no les vamos a decir el link porque no lo tenemos, pero pueden buscarlo en Capcom, de ahí pueden registrarse para tal vez ser elegidos. Y si tienen una PC, exacto, si tienen una buena PC, pues igual y si los eligen, si no. Sí, si no, no, a mí no me eligen. Evítese la pena de ser bateado. Sí, yo sé qué oso. Yo la neta sí me sentí feo, así como de, ah. ¿Y entonces la beta solo está en PC? Al parecer. Ah, ok. Sí. Sí. Es interesante, pero como que no me termina, no, no termina entenderlo de qué va el juego. La verdad es que me gustaría jugarlo en fenomenoide con ustedes, pero es de esos juegos que si la gente empieza a decir que está muy chido, va. Pero ahorita así como que me tenga súper hypeado, pues no. Y que sea free to play, por favor. De hecho, a veces me fallece. Ahí sí lo dudo, pero estaría bueno. Lo que sí estoy viendo es que son tantos dinosaurios que ni siquiera los puedes ver bien, como que parecen así. ¡Aaah! Y no sé, ¿qué puedo decir? Ya empezó el show de Resident, Ah, no, bueno, un anuncio raro del aniversario de Dragon's Dogma y ya. No es lo único que vamos a decir de eso porque ni ellos dijeron algo. Es un juego y existe. Ajá. Nos acordamos, ¿se acuerdan de Dragon's Dogma? Nosotros también, en fin. Bueno, después empezó, ahora sí, el evento de Resident Evil. No mames, uf, uf. Y empezaron pues con este DLC de la hija de... Voy a poner aquí en la pleta de... Y de Ethan Winter. Sailor Menoy de... Spoiler Menoy de... Spoiler, sí. Si no quieren spoiler, hay un DLC. O sea, yo nada más porque vi su stream y pues también fue como, de no, pues lo voy a ver ya después lo juego yo, pero ahorita vamos a chutarnos los spoilers con Javi. Pero para quién no, fue como de, ah, Capcom te valió. Sí, sí les valió, ¿eh? Ahí está. Pues dice, ¿cómo saco mi DLC si no les cuento? No es por haber dicho esta niña Rose, esta niña Rose, este, va a tener, vamos a vivir su aventura. ¿Quién es Rose? Juegan el juego, para salir, ¿quién es Rose? Esas son mamadas, ve. Eso no vende, dice. Mira, no es verdad. Seguramente, seguramente Capcom vio el cenoshow de que hablamos de los spoilers si dijeron, al chile sí, como el dice el Javi, fuck you todos, ahí les va un spoiler, porque quiero vender. A ver. Por eso, por eso ya hay mucha gente que no nos quiere ver, Javier, por sus spoilers. No, mira, hasta hay gente que ya hasta nos ve, hasta nos ve tres veces. Emanuel también ya me dijo, yo también ya dejé de ver el cenoshow desde que empezó la escuela, a lo bestia. Mira, y agarra. A Mario ya no nos ve, si me dieron un peso por cada persona que me dieron spoilers, tendría dos pesos. Las personas comenzaron a dejar de verlo. Este cabrón. Ya, Emma, vuelve. Emma, vuelve. Ya vuelve, Vamos a hablar de FIFA. Gary, vuelve. FIFA sin spoilers, sí. Sí tiene campaña, sí tiene campaña. Me intriga cuál spoiler lo rompió, porque llevo mucho tiempo diciendo spoilers, pero en ese spoiler, alguno de esos sí. Alguno de esos lo rompió, estoy seguro. Sí, exacto. Bueno, entonces vamos a ver el TLC de esta niña Rose. ¿Qué les parece? Mira, estuvo bien vergas, la neta. Estuvo bien chingón. Estuvo guau. Y lo bueno es que ya va a salir la edición como más mamalona de Resident 8. Ese es el que me va a comprar. Y aquí es donde entra ese pedo que hemos llegado a platicar de que se siente bien cuando dejas pasar mucho tiempo sin comprar un juego. Y dices, es que ya no quiero. Y en el momento en el que ya te vas a decidir a comprarlo, ya te dicen, papi, ahí está con todo y DLC. ¿Qué más? Aquí está la edición final, exacto, con todas las cosas. Sí. Muy bien. Ese sí, nada más está para PC y la nueva generación, ¿verdad? Ese no sale para el TLC de 4 en nada. ¿El TLC de 1.8? No, sí, está para el 4. ¿Ah, Para el 4. Ah, me lo puedo chuterar. Ah, mira. Mira, hasta la fecha sigue, sigue si haber una razón obvia para tener un Play 5 o un CX. Yo creo que en parte, la parte de por qué lo han estado haciendo así Microsoft y Sony, es que ellos no pueden asegurar de que toda, o sea, sí se ven un chingo, pero no es para justificar, quitar toda tu base gigantesca de gente que juega PlayStation 4, tráelo aquí. Y el P es como. Es que también, es para ser justo, no hay, o sea, no hay consolas, las chidas más que el Series S, entonces yo creo que es, pues, si no hay consolas donde lo vendemos, necesitamos ser lo más masivo posible, yo creo que es parte de. Este, yo creo que el siguiente año es cuando ya las consolas van a empezar a obligarte a cambiar, porque justo pues The Space sale para el solamente Series X, Play 5, también. Bueno, PC es que todos sabemos, PC ya sale todo ahí, si tienes una PC ya tienes todo, si tienes una PC ya no compres nada. Sí, solo tienes que parte como cinco años en lo que saltan los juegos ahí. Ah, sí, sí, también The Space, también este Resident Evil 4, que ahorita hablaremos de él, y ya, entonces creo que ya va a empezar en el 2023, cuando ya van a empezar a picarte así de, creo que ya deberías comprar una consola. Sí, para 2024, sí, 23, para que, para que pienses en el 2024. Hasta que ya anuncien el God of War chido, el Ragnarok. ahí va a empezar la Next Gen. Sí, no, porque va a salir para el 4. Se va a salir para el 4. No, te digo, o sea, no hay nada que realmente te haga querer comprar a Satan. O sea, para presumir, para decir que lo tienes en tu casa. Sí, exacto. Mira, bueno, bueno, dando eso, yo la otra vez me... Así le hace a Javi. Hola, mucho gusto, soy Javi, tengo Play 5. Ah, ok, mucho gusto. Mira, la verdad es que yo diría que sí, pero la neta, cada vez que veo a alguien encendiendo un PlayStation 4, y que suena una puta avioneta aterrizando, yo la otra vez creo que estábamos jugando Street Fighter, y luego se tardó como media hora en cargar el pinche juego, y dije, no ma, qué hueva. Ay, güey, no es como que el Switch todos sus juegos carguen en chivisa, ¿eh? Y llega a su compro y la prende, y dice, ay. No, por eso, yo dejo que se cargue en Smash con una partida de Ultimate. Tu compo para abrir ahorita el Discord. pero se me sabrochó mi cinturón. Se me sabrochó mi cinturón. No, 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 o sea, pero la neta, una vez que está en la nueva generación, tratar de jugar un juego así como en una consola, que supone que puede ser como el One y el PlayStation, y se siente gacho. O sea, como que me desespero más. O sea, de hecho, la otra vez que estaba jugando Mercenarios, como reintentaba cada rato, y se cargaba en putiza. Eso sí, la neta, sí, la verdad, el cargar de los juegos de la generación pasada está cabrón. O sea, sí, tarda, tarda mucho, pero sí le puedes un SSD a tu PC. Ayer, ayer yo estaba en el tema de platinar el Spider-Man, y estaba en una de estas misiones que platicábamos, el domingo, mientras veíamos lo del Xbox, de que hay unas misiones de un villano que se llama, una villana que se llama Screwball. No es spoiler, pero son de sigilo, y que son un dolor de pelotas. Y estaba tratando de aventármelos como en Spiel, es como de ya traje de sigilo, con un boost de sigilo, y sigilo triple, de que te pones sombrante de ellos y no te ven. Ah, no mames, es cierto, se podía hacer eso. Es que yo me lo pasé así normal, no ocupé eso, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó que, ¿a qué iba con ese, con ese pedo? Que la hueva, que la hueva. wey, y perdía, y perdía, y perdía, y para, en lo que carga verano, pues una escroaleada en Instagram, ah, ya otra vez, otra vez ya perdí una escroaleada en Instagram, y otra vez. Es que tarda, tarda mucho, tarda mucho. No tarda tantísimo, pero como ahí, el reintentar es bastante, o sea, es fácil fracasar en esa misión. Sí. Pues el, que cargue tanto está feo. No es como el Super Meat Boy, que te mueres y luego, luego vuelves a aparecer, y así. Ajá. O el Celeste, pero pues bueno. Qué le cuesta. Pues justamente, justamente pues es, que Javi y yo tuvimos dos diferentes versiones, el Resident Evil 8, para mí Mercenario, si era un dolor de huevos, porque cuando moría, o hacía algo mal, el esperar, el esperar el cargado, era como de, pues fue por algo de comer, algo de beber, porque. Y viven en un piso 10, amigos, y sin elevador. Y bajaba hasta el Starbucks, y regresaba, y así. Y seguía cargando. Y seguía cargando. Y cuando vi el, y la perra seguía, y cuando vi el stream de Javi, Javi moría, y ah, pues vamos a intentarlo, y pum, me chinga, y yo dije, ah. Por eso está todo mal acostumbrado, el chamaco, y ya no, ya no espera nada, se ha vuelto bien desesperado. Pero justamente, eso hizo que, en Horizon, yo, yo, me aferraba a la vida, güey, yo no quería morir, porque sabía que si moría, iba a tener que esperar como, un minuto de cargado, y era como de, no me voy a morir, no me voy a matar, no quiero que cargue este juego. Que ahí fíjate, no sé, no sé cuánto se solucione, ocupando un SSD, o sea, sí me gustaría hacer como la prueba, de meter un SSD, porque hay muchos que dicen, ya con un SSD, fácil, 30 segundos, sí, o sea, 30 segundos, tampoco. Hacerle como un mod a tu, a tu consola. No, o sea, es que, es que el PlayStation 4, siempre ya trae como, para que tú hagas, este, le remuevas el disco que trae de fábrica, y se lo cambies sin arruinar la garantía, o sea, solamente le quitas la tapita, le sacas el disco, mecánico que tiene, y le pones un SSD. Pero el Slim también tiene mecánico, o nada más el primero. sí, no todos, o sea, a todos los PlayStation 4, le puedes poner un SSD, entonces yo estoy pensando en, tal vez antes de saltar a la nueva generación, tal vez, probar eso. Ajá, agarrar y comprar eso. Es como la gente que también ya, sus iPhones ya no sirven, pero dicen, no, me dijo un vato que si le ponía un no sé qué, aguantaba otro año, ya es eso, nada más que aquí sí es oficial, o sea, que aquí, o sea, si le pones un SSD, a la mano rápido, en algunos juegos les va mejor, en otros peor planeta, la verdad es que ayer, tendrías que cronometrar, que, que cómo es. Yo lo que les comentaba de este juego, de esto que me pasó en Spider-Man, sí era molestillo, pero tampoco era como de que, y la verdad es que yo no estoy tan cagado, con el tema de los tiempos de carga, ahorita con el Play 4, yo todavía me aferro, si un par de años más, o que tenga un excedente de lana importante, como para dar ese salto, sí. No, de hecho, yo insisto, ustedes que tienen un Play 4, no es necesario que ustedes se compren, en ningún contexto, ustedes los pobres, la nueva generación, o sea, sí, es que, es que, no, 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 es que cómo lo dijo, ¿cómo lo dijo? ¿Ustedes? Ustedes tienen que comer, o sea, yo, yo soy rico, ve, tú estás, tú estás bien rico. sí, o sea, la neta, sí, espérense todavía, todavía, a menos de que no tengan ninguna consola, dénse un Play 5, si quieren, pueden esperarse, o sea, no hay, ahorita estoy viendo, hay juegos, muchos juegos que digan, ya tienes una Play, ya. Sí, también, yo estaba escuchando que, uno de los grandes contras de tener un Series S, que es la consola más popular y más vendida de la Next Gen ahorita, es que se le acaba la memoria, exacto, que mucha gente está sufriéndola ahorita. Y prácticamente comprarte un, bueno, uno especial de Xbox para que sea así súper rápido, te sale lo mío, comprarte otra consola, igual Series S. Ah, tú eres un pobo. de todas las veces como, ya comprarte dos consolas Series S, te compras la grande, o te compras la Xbox X. Oye, ¿tu primo ya está viviendo eso? Todavía no, pero sí, pero él porque agarra y juega uno, los borra y vuelve a instalar. Ajá, es eso, es mucha gestión de juegos también, ¿no? No, y aparte daña la SSD estar borrándole, la deterioración. Sí, o sea, tampoco tanto, pero pues sí, o sea, sí la vas acabando más rápido, su vida, su vida, pues obviamente, con estar borrando y reescribiendo, sí, te va acabando. Sí. Pero bueno, regresando al tema de la SSD. Regresando a la generación, este. Va a haber un DLC de Rose, donde vamos a poder jugar con ella, la historia, a diferencia de Resident Evil Village, va a ser este, en tercera persona, es decir, que vamos a poder ver a Rose, y bueno, al parecer va a tener estos poderes raros, en un como, va a estar dentro de su mente, en una dimensión bien locochona, y va a tener un amigo imaginario, que se llama Michael, que lo quiere, la va a querer ayudar. Entonces, este, no sé, me interesa mucho, yo creo que es algo muy, muy padre esto, yo creí que iban a sacar, que Resident Evil 9, iba a continuar la historia de Rose, pero, al parecer no, dijeron, chingate, y en el DLC. Chingate. Sí, de hecho, eso está interesante, porque según lo que dicen, el DLC viene como en tres partes, la primera es, este, la expansión de, bueno, la historia, no sé cómo, el orden en cómo van a estar llegando, pero uno es justamente toda esta historia, de, sé que un poco, nos dejaron unos cuantos cliffhangers ahí al final del, del, del juego, eh, entonces, la expansión de historia, aparte viene una expansión de todo el modo de, mercenarios, y en este vas a poder usar a Heisenberg, a Lady Dimitrescu, es, te vas a usar a los villanos. Y aquí Redfield. También está el Chris Redfield. Sí. Que en realidad, me, me, me dio, o sea, se me hizo curioso, porque a ver, se me hace chido que seas Lady Dimitrescu, o que está padre, que seas Heisenberg, está bien chingón, pero por qué en el de Chris, exactamente usaron el nivel, en el que él ya aparece, por qué no, si ya tienes a Chris, lo pones en otro nivel, que no sea, pues el que ya cursaste en el juego, ¿no? Porque dice, porque no quiero darte spoilers, dice. Sí, pues igual y sí, ¿no? Pero está padre, es modo mercenarios, igual así que digas que, o sea, está padre, es un gran, es un, es un divertido modo arcade, pero es igual, no es como, yo, yo de hecho yo creí que, la historia iba a ser como una precuela de alguien que se, en el castillo Dimitrescu, no sé, algo, entonces, pues igual, está, está bien, la segunda parte, es la. pero no olvidemos también una parte que me llevó más la atención, que fue la, donde ya te, está el modo de volverte tercera persona, que es, es justo lo que iba a decir, sí, 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 ese, ese es el que digo, a huevos, porque ya regresé a ser otro Resident, lo que también pienso, o sea, sí es el Resident que conocemos, pero siento que el éxito de estos dos últimos Resident, era la tensión que provoca estar como viviendo todo en primera persona, siento que era parte del plus de, de terror de esta, de la propuesta de estos nuevos juegos. Sí, de hecho ahí me parece, ahí está bien, de hecho, bueno, igual, si algo ha demostrado que el siguiente anuncio de Capcom, pero a la gente le encanta Resident tener en ambos formatos, o sea, siete y ocho fueron muy exitosos, los estúpidamente exitosos de igual manera, entonces, está bien que le intenten, que le den esta manera para los que extrañaron la versión en tercera persona, pues digan, ok, pues, ¿sabes que me alienaba a la primera persona? vamos a, vamos a experimentarlo, mi única bronca es que no sé si eso le va a afectar, porque obviamente está diseñado para vivirse en primera persona, entonces, incluso ahí dice que va a haber nuevas escenas, o sea, ahí dice que va a haber nuevas escenas, entonces yo creo que va a estar adaptado para que sea en tercera persona. Sí, eso está padre, porque ya tienes un motivo, bueno, por lo menos para dejar, para volver a rejugarla, ¿no? Ajá. Sí. Y ustedes, es como de apps, el modo que más les gusta, o sea, no es como que estamos obligando. ¿Qué probaría los dos? Este, Breaking News, esas cosas que pocas veces nos tocan, ¿eh? Uf. Ya viene. ¿Qué es eso? ¿Qué? No dijo nada. Ah, no, es porque, porque está sujetando su cosa. ¿Pokémon Snap? Pokémon Snap para el Nintendo Switch. Esos no son Breaking News, eso lo anunciaron desde el jueves, güey. Es cierto, no es cierto, Javier. Bueno, sí, tienes razón. Se filtró, se filtró el jueves, eso. Pero bueno, fíjate también, qué chido. Pero bueno, entonces ya, ya tienen que anunciar más juegos, entonces, ¿no? Porque creo que ese era el último que les faltaba al servicio. creo que sí, 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 de los que dijeron que iban a sacar, sí. ¿Ya salió Mayor Asmask? ¿O todavía no? Ya, ya salió. Ya, entonces creo que sí, ese era el último. A ver, ¿qué anuncian? GoldenEye ya llegó, eso. Vanjotui. GoldenEye va a estar cabrón por temas de derechos. Sí, ese va a ser, ese es un evento. Bueno, entonces, digamos, ¿qué más? ¿Qué más? La tercera persona, sí, se va a estar padre, ojalá den un trofeo, porque como ya lo platiné, no quiero que, no quiero jugarlo sin que me den más trofeos. Cábrano. Acábalo en tercera persona. Hay una adicción a los trofeos. Ajá, pues, después de eso, anunciaron que Sal ya va a jugar Resident Evil Village. Eso. Exacto. Lo anunciaron. Así. Bueno, no, 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 Y al final, y al final, Sal por fin va a jugar Resident Evil Village. Acaba. Y golpeaba así. Sí, exacto. Alibaba. Y apareces. Esto va a salir en octubre, junto al esperado juego de Rebirth, donde es como. sí. Y aparte, de hecho, estuvo cagado, porque fue como, aquí está, y esto, porque ya lo habíamos prometido. Ah, que, y por cierto, también anunciaron junto con eso, que Village, este, Resident Evil 7, Resident Evil, los remakes del 2 y del 3, ya también tienen una actualización gratuita, para la next gen, o sea. Justo, justo, justo. El 7, el 3 y el 2. Sí. Ah, bueno, sí, porque Village ya tiene la, ya, ya tiene la actualización, no, no. Ya tienen, a menos que tengas el Resident Evil 7, en PlayStation Plus, ahí no te van a dejar hacerlo de manera gratuita. Ahí es una mega mamada. Igual, como le hicieron en su momento con Final Fantasy, de, aquí eres la next, compratelo, pinche, pinche jodido, o sea, todavía que te lo regaló, que quieres la next. Ay, qué mal pido. Se mamaron, ahí sí se mamaron, Oye, pero para players, oye, estas actualizaciones para players, ¿son gratis? Sí, son gratis, o sea, si tienes el juego de, de los remakes, y lo pones dentro de, 5, se actualiza, bueno, tiene para que descargues la versión de PlayStation 5, que está cool, se me hace, se me hace padre, igual, obviamente lo mismo pasa con, con Xbox, o sea, si ya tienes estos juegos, simplemente ya, ya, lo puedes tener tu versión next gen, que, pues en realidad nada más le meten ray tracing, y en el caso de, de, PlayStation, yo creo que tiene, con los gatillos, y todo esa madre, Sí, esa madre que digo, Sí, eso, entonces, está cool, a menos que lo tengas en PlayStation Plus, como yo, si no quedas con, quedas con, quedas con un pelmazo, por último, está la cream de la cream, el Resident Evil 4, que nos mostraron, pues más de este, remake, que hasta ahorita se ve bastante, a Edward Cullen entrando ahí, pues mira, a mí todavía no me tiene comprado, porque no ha salido alguien diciendo, detrás de ti, imbécil, Ah, sí, que van a cambiar a los pueblerinos, ¿no? Así. Que se vean más chidos, dijeron que les iban a dar un retoque, para que se vean más tenibusones. que se vean como quiera, pero que me sigan mentando la madre en español. Ahí está. Ajá. Ahí está, vas a querer morcilla. Cogedlo, 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 cogedlo. Y este, y bueno, nos mostraron, pues que ahora ya, porque justamente el inicio del juego, pues que, es esta transición entre que empieza de día, y va pasando por la tarde, hasta la noche. Aquí ya te tiran la noche desde un inicio, te dicen, te chingas, te va a dar más miedo, ¿no? Entonces, no sé, solo no quiero que nos falten al respeto, porque creo que Resident Evil 4, es de los juegos favoritos de todos, de Resident Evil, y de los recién favoritos de la rata. Lo saben, y lo saben, porque sí se ve que le están metiendo. Eh, porque nomás me lo portearon a todos lados. Sí, ajá, pero con el 3, se ganaron un par de... Nos faltaron al respeto. Y yo lo estoy juzgando a la rata, sí. Es que, o sea, es que, exacto, es que no está mal el 3. Es que no está malo, ajá, pero no es el... Ajá, pero no es el... Ha sacado un buen susto, pero es muy corto, es muy corto. y no es la misma historia, ese es el pedo, o sea, es como, solamente tenías que hacerlo bonito, con la misma historia, y te hubieras llevado la ovación de pie. O sea, no tienes que... Solo tienes que hacer el mismo juego bonito, y ya, o sea, no tienes que hacer nada. Pero ahí aplicaron eso de, mira, la verdad, Lisa, es que nos dio hueva. Porque, porque, en el Resident Evil 3, yo recuerdo que uno de los miedos más grandes era esto de Nemesis, que te seguía, y ahorita que lo estoy jugando, las partes de Nemesis se sienten muy scripteadas, es como de, nada más correr, realmente nunca te sientes en peligro. y cuando era el 3, en verdad decías, no mames, este güey me va a salir en cualquier momento, va a estar chingándome. Había una parte donde Nemesis salía en la jefatura de policía, y no sabes qué hacer, aquí no sale. Y lo de la torre también. Spoiler para los que no han jugado. Se lo soplaron, ¿no? Y me lo jueguen, me lo jueguen, jueguen en el original. Fue en el 1, sí. Bueno, es que también se supone que aquí hay como todo un plan, que es de que, como que quieren hacer, de cierta manera, para que, pues, este, 5 y 6, ¿no? Entonces, también. 5 y 6 existan, dice. Sí, se los llevó, los hizo un hechicero, un hechicero los hizo. Fíjate, ahí, ahí tal vez en el 5, tal vez sí me gustaría que la aplicaran ahí, métanle un poquito más de, de algo, háganle algo más terrorífico. Sí. O sea, porque creo que también dicen que el 4 tal vez van a querer ligar o algo así, para considerar, ah, sí, en realidad lo que sigue es 1, 2, 3, 4, 7 y 8, 7 y 8, güey. Gracias Dios. 1, 7 y 8. Oye, no, yo, yo sigo esperando, yo tengo la, la esperanza. Tengo la fe. Después del 4, se acuerdan que, todo el mundo lo está pidiendo, menos David. Todo el mundo está pidiendo dos personas, y va a ser casero. Vamos, todo el mundo dos personas. Como dice México. Sí. Entonces, espero que algún día Capcom nos dé esa sorpresa. Después del remake del 4, diga, ah, con Verónica. No es cierto. No creo que pase, pero esperemos que sí. No, ah, qué triste. Está padre, yo creo que esta es una buena oportunidad, porque no sabía en qué plataforma, porque ahora sí que hay muchas opciones para jugar. Sí, el Cinture 4, dije, no más, pues en el Wii, ¿no? Pero, o sea, sí, sí va a estar, sí va a estar en el. Yo siento que, siento que el 1 deberían tal vez nada, para tener, digo, para tener ya toda la colección bonita, ¿no? Es que como que a todos los recién, desde el 2 le vienen haciendo como estas letras en blanco y rojo, y el también el 3, luego también este 4 también, digo, pues ya están en eso, ¿por qué no? El 1, ¿por qué no me lo haces bonito? O sea, no haces nada, haz lo mismo, haz el 1 y ya. ¿Cuántos años tienes? Que se queden ahí hasta el 4, se regresan al 1 y ya. Maldita vieja, con Verónica. Y denle a su Verónica al niño y ya. Sí, 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 sí. Denle en su Verónica. Le saquen un port para el Switch y ya, le saquen un port para el Switch. ¿Cuántos años tiene? Ah, va a cumplir, va a cumplir los 30 años en el 2026, tal vez en el 2026. Ah, no, 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 para Super Nintendo Switch, güey. Para el New OLED Nintendo Switch. New, New, New OLED. New OLED Switch. And Knuckles. Smash Edition. Smash Edition, sí, exacto. Wow. ¿Y quién siguió después? ¿Ese fue Capcom? Ya, ¿no? Ya nada más, este, ya de Capcom eso fue todo, la verdad, muy bien, no esperaba nada y encontré oro, buscaba cobre y encontré oro, entonces, de la neta, muy buen directo. Yo para lo que era, ¿no? Porque luego buscaron otros. El 4, el 4 para, eso ya, el 4 ya me quedó claro, ¿va a ser para todas las plataformas o solamente para nueva generación? ¿Sí? ¿Uf? 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 ¿Una más Next? 3.5 PC y Xbox Series X y así. Sí, lo jugaremos, lo jugaremos en PC. Lo jugaré cuando llegue a la, a la Next Gen y ya estén 200 pesos. Pero no se preocupen, porque todavía va a salir hasta marzo del 2023. ¿Hay suficiente tiempo? Igual que Bredo, igual que Bredo 2. Para el Nintendo Switch OLED 2. Biché David, fuera de mamada, va a llegar, primera cosa que va a salir, pantalla en negro, y el, y el director de, 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 diciendo, lo siento, una discusión que me va a hacer, disculpe, este, todavía no podemos terminar. pero tenemos, pero tenemos, pero tenemos un avance. Les enseño, este arte conceptual de, de los gorones. Un dibujo, un dibujo de Villamota. Todos sabemos que va, que va a salir Bowser de Nintendo. En una servilleta. Hola, soy Bowser de Nintendo. No, de Nintendo. Les enseño, les enseño mi, el avance de, de Bredo 2. Hola. Nintendo. Exacto, sí. Hola, pero aparte, pero aparte, ni siquiera dice Nintendo, dice, soy Bowser de Nintendo. De Nintendo. Hasta dice que, o sea, hay un comentario, hay un comentario que dice, hola, soy Bowser de Nintendo. Dice Nintendo. Pero creo que, es lo que hace buenas, es parte de la magia, porque, es parte del encanto, hasta está mal hecho, o sea, es como, está mal hecho el final, remate también, es como, está bien, está chido. Todo es una normalidad. Todo eso es una broma extra. Todo eso es una broma extra. Y bueno, pues ya, luego de ahí, tuvimos como, sí, ya de recap comenzó, ya fue todo, luego tuvimos unos cuantos directs, así, ya que vamos a hacerlos de volada. Hubo un direct de, y no hay nada. Yo creo que ya está ahí, nada más serían, este, leer comentarios, del video anterior. Final Fantasy, nada más. La platicamos, al principio, papito. Yo todo eso estaba grabando. Sí. No, lo dice porque no quiere trabajar el culero. No, 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 no. Güey, ya vamos para las dos horas. Yo sin pedos, pero esta madre ya lleva dos horas. Va a salir Final Fantasy, final, ya. Van a haber tres Final Fantasy 7. hay 15 Final Fantasy 7 y no sé cuál jugar, fin de la historia. Vamos a los comentarios. Los comentarios, en el anterior video tuvimos bastantes comentarios. De hecho muchos, sí, muchas gracias. Apenas vi que David trae la bandera de Ucrania. Muchas gracias, amigos. Y es que yo apoyo, yo apoyo. Yo apoyo con la de Pollo. Vamos a ver dónde empiezan, vamos a ir desde más abajo, ¿no? Bastantes. Dice que nuestro querido Sketchard, ahora más lunes, ahora mis lunes ya no significan inicio de semana laboral, sino lunes de cena show. Ah, muy bien. Mi alumna es la revoja laboral, igual que a mí. Luego, Martín nos dice, ¿cómo diablos tienes visa de RAN? Contesta. Él andaba agresivísimo con Javi, desde que dijo que iban a descanonizar Rebels, no lo perdonó. Fui el único que dijo, fui el único que dije que no iban a descanonizar Rebels. No sé, el que se le armó de apedo es a ti. Sí, el que dijo, oye, ¿qué dijiste, estúpido? Bueno, y efectivamente no descanonizaron Rebels. Ah, ya vieron, no vieron. Ay, chingada, ya se fue. Se enojó. Sí, sí. Sí, tú sígueme. Ya se fue, Javi. Tú sigue. Bueno, Pablo nos dice, lo estoy viendo mientras me echo unos tacos de frijoles con salchicha. Ah, pedorreo mi Discord, perdone. Ese pedorreo se enojó, hizo rage quit. Sí, a lo mejor comió salchicha con frijoles. Sí. Y a golpes van a descanonizar Rebels de rant. La bordizo está casteada, como sabía, no hay nada más Rebels. Estaba enojado. Sí, al final viejo pedorro, pues. Este, 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 nuestra querida banana, dice este comentario, solo para que me lean, viva Bob Esponja. Eso. Cristo Rey, Cristo Rey. Viva Bob Esponja, Cristo Rey, redentor. Pablo Blink dice, podrían ser, no es muy estricto, a veces se pasa de estricto, pues solo con un... Yo digo que ese nada más lo parafraseé, porque yo también lo traté de leer y no entendí. Ah, algo de que, algo de que, de que, de que en química no está rifando y que le diéramos consejos. Ajá. Ponte vergas. Échale ganas. Ve videos en YouTube de fenomenoide enseñando química. Gracias, Soliés. Bueno, nuestro querido Dalía Lovera, nos fue bueno. Él es torerito, él es torerito. Uf, torerito nos pone bueno y haciendo presencia, saludos. Sí, sí. Ander nos dice, ya abran su Patreon, tenemos un Patreon para que puedan... Va, 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 va. Tenemos uno, de hecho. Vamos a, vamos a, a darle lógica a ese Patreon y vamos a hacer, en realidad, tu petición, tía. Pero nos tienes que dar, primero, Ander. Deberíamos, deberíamos hacer un Patreon donde damos dibujos por, por tir, en lugar de andarlos regalando a... Ay, no, ya no quiero dibujar como es... Y desnudos, va a llegar un punto en el que Sally y yo vamos a empezar a mandar los dibujos con letreros así de, de ayúdame. Me encanta. Miren, estamos. Como la etiqueta de Shane, si es cierto. Me encanta. No es por mal pedo. Ajá. No, dilo, dilo. No, 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 pues que aprovechen que tienen talento, güey, por sus decisiones. Pudieron terminar escuchando vatos rapeando para que le regalen un... entonces aprovechen que tienen talento, chicos. Me encanta porque ellos dos empezaban dibujando muy felices y era como un hobby muy bonito. Es algo que odian porque ya es como de ya no quiero dibujar más, por favor, déjenme en paz. Sí. Ya casi terminamos, de hecho. Anel dice, con don James Cameron no se metan, ¿eh? Es que... Y me acuerdo que dije de Avatar 2. Ah, si nadie está esperando a Avatar 2, ¿no? Bueno, ahora me queda claro que a Anel sí. A Anel sí. Es pura nostalgia por Titanic. No, 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 a nadie le gustó. Sí, es que a mí me la favorita. Ese güey hizo Titanic, es cierto. Sí, y Terminator 2. Al chile sí cabía DiCaprio ahí en la mesa. En la puerta. En la lancha esa. En la lancha esa, en la puerta, sí. En la... En la... En la chinampa esa sí cabía. Sí. La actual dice conmigo Winter Soldier que no se metan y luego nos... Nos metimos con todo el mundo al parecer. Exacto. Al parecer no mames, tuvieron vergasos para todos. Me acuerdo que sí dije algo de Winter Soldier que dije que, o sea, como serie, la de Falcon y Winter Soldier no estuvo tan chido. Bueno, y nos pasó nuestra... tú eres el viejo pedorro, entonces. Sí, el fenomenoide. Finomenoide. La semana del fenomenoide que solamente esta vez nos comportamos al parecer y solo tuvimos dos en el 16-58. Me siento sucio nada más tener dos. Ahora abre tu boca y... No me acuerdo de esa, ¿eh? Y habla, ¿no? Y luego dice que querían verla en calzones por eso la salvaron. No me acuerdo bien de eso. No, no, que era mal fuera de contexto. ¿De quién? ¿De quién? No me acuerdo, ¿A quién salvaron? Y se puede aplicar con muchas personas. Luis Arjona, no sé si te llamé. Con Arjona. Dark 3 Minds, saludos, un abrazote, brother. ¿Se llama Arjona? Sí, al parecer. ¡Guau! ¡Guau! Que se iban a tomar un descanso prolongado para darle atención a las realistas. Como los virus de... ¿Quién es BTS? Es una enfermedad de tracción sexual, ¿no? ¿Cómo se va a ir al K-pop? Este... No, no es cierto, no, no, no. BTS, no, no, ni de pedo, no. Puedo hacer enojar a los Estados Unidos de América, pero yo no voy a meter con las armes. No, es una banda... Es una era porque ya no existen. No, no, no. Ellas existen. No, no, no. BTS. Las que ya no se llevan. Sí, no. No, pues ya se... eran pero eran muy buenos. Eran, eran... Ya no sé. Eran buenos. Ya no. Nuestra querida quipa fenomenoide a mí nos pone la niña es Bella Ramsey, la actriz que interpretó a la épica Lyanna Mormont en God. Que se chivó un gigante. Que le clavó ahí y después la hicieron caca, pero huevos no le faltaron. Sí, eso sí. Como la Ellie. Se fue peleando, sí. Y ya, esos fueron nuestros comentarios. Muchas gracias por haber comentado, amigos. Sigan comentando, amigos. Esta sección no es nuestra, es suya. Acto, sigan comentando para poder seguir leyéndolos. Aquí mi voz es suya. Aquí mi voz es suya. Aquí mi voz es suya. ¿No me sigues leyendo? Sí. Ah, no me sigues. Yo no seguía. Ah, no me sigues. Vienen los huevotes. ¿Qué le estás pidiendo? Pues vas, Mario. Ok, lo tuve, Mario, ya. Ya, nos quiero recordarles una peliculita rápida, se llama The Unbearable Weight of Massive Talent, es con Nicolas Cage, Nicolas Cage interpreta a sí mismo, está buenísima, es Nicolas Cage y Pedro Pascal intentando hacer una película, mientras Nicolas Cage intenta este, trabajar para la CIA, una cosa muy padre, me gustó. Y ¿dónde la podemos ver, Mario? Ahí es donde se pone interesante. ¿Dónde la podemos ver? La pueden ver en... Sí, porque, o sea, mucha recomendación, pero pues donde la vemos, ¿no? Sí. La pueden ver en el cine cuando salga, es que también. No, bueno, esa sí, esa sí ya salió, ahora sí. No, no quiero, este no es un evento, ese sí ya salió. ¿Ya salió? Ok, sí ya. O sea, si él llega a ver la película que decíamos al principio, pues la estaremos comentando. También, me parece bien. ¿Dónde la, dónde la puedo ver? ¿En el cine? En el cine. ¿Qué tema decías hace rato, Javi, de Paraceno Show? Lo de los DLCs, ¿fue ese? ¿Puedo hablar de eso? Bueno, si habíamos dicho lo de los DLCs, las expansiones y todo eso, como cuál es la diferencia y cuál vale más la pena, y también lo de, como si, lo al chisme de Abandon, que luego se nos pasa. Entonces, en los comentarios, amigos, ahí pongan las cosas que les gustan de los DLC, si les gusta la extendida o la larga, no sé, si les gusta que se la expandan o se la extiendan, entonces ahí comenten, ahí díganos qué opinan de los DLC para que matche con el, con el, con el Ceno Show de la siguiente semana. No olviden seguirnos en los sociales. Así que nos en Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Sí, de hecho tenemos todo, pero las chidas son las primeras tres. Oye, no deberíamos promocionar nuestras redes al principio como todos los youtubers, sino esperar a que alguien se chingue dos horas de nosotros hablando de Xbox. Mira, al final ya es, al final ya es como, si se quedaron hasta aquí, nos pueden seguir. O sea, si nos aventaron todos es porque nos pueden seguir. Si están hasta aquí, eres Anel. Hola. Hola Anel. Hola a todos los que Hola Lash, hola Skechal, hola Anel. Hola Skechal, hola Anel, hola Banana. ¿Quién más? Hola a todos. Torerito. No, Torerito se nos esquipera al chile. Ah, ok. Bueno, saluda, ok. Nos ponen por dos así para que nos hablemos en puticia. la verdad es que a él le gustan los gameplays, no le gusta el chile. Que el señor Arjona, el señor Arjona, este Dark Mind, espero que también llegue, saludos, ¿quién más? Oigan, no les parece que pasamos de tener en Spotify. Ya sé que somos todavía muy chiquitos, pero no les da felicidad como que antes sabíamos exactamente quién eran esas 20 vistas que teníamos en estos videos y que ahora por lo menos yo ya no, yo no conozco a 70 personas. Exacto. Comenten amigos, anímense. A esas 70 personas de que den like, si no quieren comentar, no comenten, solamente den un like para saber que les gustó. Sí, sí, sí. O tal vez no les gustó. Como diantres, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Porque pónganlos, vamos a ver sus comentarios de los DLCs. ¿Qué opinan de los DLC si les gusta las expansiones o las extendidas? Así que vamos a ver. Las de las extendidas. Bueno, nos vemos en el siguiente Ceno Show donde tal vez y solo tal vez entremos a un multiverso donde tengamos dedos de salchicha. Y nuevas expansiones. No, sin contexto. Bye. Bye.